Yo soy tu madre ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras Sayonara, baby Al infinito Y más allá Me llamo Forrest, Forrest Gump Estamos mejor en casa que ninguno No hemos reparado en casa Lo siento, Dave Eso no me es posible ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Alchemist es un podcast Sobre los oficios escondidos del cine Si te gusta, hazte productor en iVoox Y ayúdanos a crecer Me llamo Paul James Paul Adiós, Pongo, por testigo Que jamás volveré a pasar hambre Yo, gracias a la luz, cielo Me llamo Íñigo Montoya He visto cosas que vosotros no creeríais Buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos a Alchemist El primer programa de podcast en español Sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas Hoy celebramos que hace un año que nació este podcast Para dar visibilidad a los oficios escondidos del cine Donde artesanos como nosotros Pintores, escultores, diseñadores, animadores, dibujantes Trabajamos muy duro para que la magia del cine siga su curso Ponte cómodo porque empieza Alchemist Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de Props, Puppets y Criaturas Una vez más están aquí conmigo Javier Coronilla, diseñador de Animatronica El tonto de los muñecos Hola Javi, bienvenido Hola, buenas tardes Un año de podcast Un año más porque ayer fue mi cumpleaños Y un año de pandemia Felicidades Muchas gracias 39 tacos 39 tacos Me has fastidiado Yo iba a decir, vamos a hacer un juego Que diga la audiencia ¿Quién es el mayor de todos? El más calvo Vaya juego Bueno, bueno Hay anécdota hoy con mi cumpleaños Luego la cuento Esa alimaña que estaba hablando Es Carlos Lorenzo, filmmaker Y miembro fundador de la Iglesia del Haterismo Hola Carlos, bienvenido Hola, la paz sea contigo El odio sea contigo, que diría Germán Muy bien Iván Bejarano, pintor y escultor de criaturas y props Que nos ameniza los programas con su risa Y sus flipadas Hola Iván, bienvenido Buena familia, ¿qué tal? Aquí estamos Estoy todo emocionado Estoy emocionado estoy con el capítulo de hoy Madre mía lo que se viene Flipado, que eres un flipado Hoy vamos a estar todos finos y restos Y antes de contarle al oyente Quien ha venido hoy a Alchemist Vamos a hablar un poquito de Feroca Que se ha pasado otra vez por aquí a saludarnos Amiguitos, a este rinconcito del podcasting hispanoparlante No sé si sabíais que Feroca es distribuidor oficial de Politec en España Toma ya Silicona 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 rica Bien de silicona para todo el mundo Porque mucha gente se preguntará ¿Qué es el Politec? Yo me lo estaba preguntando De hecho yo me lo estaba preguntando Javier ni ha dicho silicona Digo pues ya está Politec es la marca Politec es la marca Pues Politec es la marca Que ha inventado materiales tan mágicos Como el famoso Silifoam De Iván Bejarano Entre otras muchas cosas Y también ha inventado el de Adener Que no sé cómo se pronuncia exactamente Toma ya Y vive en Londres O sea El Dedner Oh el Dedner El Dedner Yo es que los prosthetics no los trabajo Javi Javier 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 ¿Qué es el Dedner? El de Adener No sé Un arroz con bogavante Es lo que se le dice Claro ¿Qué? Pues entonces Si tú estás ahí para preguntar Claro ¿Qué es el Dedner? Es que no estaba en el guion Y me he perdido Ay Dios mío El Dedner es un aditivo Que se le echa la silicona Para que sea más suave Más blandita ¿Y eso para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres eso? Para hacer piel Para hacer piel Prosthetics Hiperrealistas Exacto Que funciona mucho mejor Que la espuma de látex Exacto Viva la silicona Viva el Platzi Viva el Platzi Y bueno Además de esto Ferocca tiene todo lo que necesitas Para el mundo del maquillaje FX Props Y escenografía Sus productos están En muchas producciones españolas De la mano de artistas Como los que vienen a Alchemist Echadle un ojo A su web Ferocca.com Y sin más dilación En el programa de hoy Hemos conseguido Traeros a una de las personas Más importantes Si no la más En el panorama español Del maquillaje De efectos especiales Y criaturas Digo que hemos conseguido Digo que hemos conseguido Porque se trata de alguien Que huye de los focos Y de las entrevistas Así que Considérate Querido oyente Un privilegiado Nuestra invitada de hoy Es Montse Ribé Codirectora De la empresa De efectos especiales DDT En Barcelona Y uno de los Trece españoles Que pueden decir Que han ganado un Oscar O también Una De las cuatro mujeres En este país Que tienen la estatuilla En su poder Hola Montse Bienvenida Y muchas gracias Por acompañarnos hoy Hola ¿Qué tal? Encantada De estar aquí Con vosotros Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Yo no me lo creo O sea Yo cuando Iván dijo Que viene Montse Dije No Venga En serio Sí Tengo Yo no sabía Que tenía tanta fama Pero Digo fama No no Digo de escaquearme De las entrevistas Y de Que no me gusta mucho Yo pensaba Que era David Poniendo voz de Montse Dije Eso ya me cuadra No no Soy yo En carne y hueso DDT Nace En 1991 Y para todos Nuestros oyentes De Latinoamérica Aprovechamos Para enviarles Un saludo Porque sabemos Que no sois pocos Muchos desconocenos Será la importancia De DDT En el mundo del cine Así que voy a nombrar Deprisa y corriendo Las pelis más importantes En las que han participado Voy a coger aire Porque son un montón El orfanato Mama Lo imposible La serie Westworld Beautiful Agora Zelda 211 Lucía y el sexo Hable con ella La mala educación Red 4 La cumbre escarlata Un monstruo viene a ver de me El guardián invisible Dolor y gloria El corazón del guerrero La piel que habito Hola maravillosísima Y la que les dio el Oscar El laberinto del fauna Toma Bueno Un apunte Un apunte En Westworld hicimos nada Cuatro cosicas O sea Da igual Da igual Estaba en IMDB Y ahí Para dentro Lo cambiamos por los dos Hellboy O sea Que os hartaste Mejor Mejor poner a Hellboy Sí, sí, sí Oye ¿Y por qué no he encontrado yo Hellboy En el listado? Uy, qué torpeza Y Hellboy, querido oyente Uy, qué torpeza Hombre, por favor Hombre, por favor Hellboy Casina Hombre, ya es raro Ya es raro Que Ruth Cometa un error Sí, sí, sí Hombre, todo el mundo sabe Que erró La perfección Por eso, por eso Hay muchas pelis Muchas pelis Yo estoy flipando Yo estoy flipando También teniendo en cuenta Que los otros tres Somos gilipollas No es difícil No es difícil Quedar como la lista Del grupo O sea Dios por bajar El listo Tanto Iván Como Javi Han trabajado para Monse Javi en varios proyectos Iván solo En Un monstruo viene a verme ¿No? Sí Y Precisamente en esa película En Un monstruo viene a verme Yo Las conversaciones Que he tenido siempre Con Javi y Iván Es como que En ese momento Hubo una especie De resurgir Del mundo De la creación De criaturas En España ¿Tú qué crees Monse Que esto fue así? Ah Uff Sí Menuda pregunta Así para empezar En frío En frío Podría ser Podría ser Porque Para empezar No se hacen muchas películas Aquí en España Donde haya monstruos ¿No? Entonces Yo creo que la gente En En su Tu cerebro No siempre es como Que están Las pelis de monstruos Son americanas O Producidas en Inglaterra O Y que en España No se hacen cosas de estas Entonces El hecho de que haya una película Con monstruo Yo creo que hace plantear Un poco más a la gente De Ostras Que aquí también se pueden hacer Pelis de monstruos ¿No? Que a veces Sí que es verdad Que yo creo que los propios guionistas O directores No se atreven Igual A Hacer pelis ¿No? O a escribir guiones con monstruo Porque piensan que es Muy difícil ¿No? Llevarlos a cabo Que lo es Pero bueno Pero se puede Bueno Y además De la dimensión Del monstruo De un monstruo Viene a verme Que yo he visto esa cabeza Ese pie y esa mano Madre mía Que barbaridad No, no Madre mía Exacto Eso es lo que dije Cuando nos ofrecieron la peli Madre mía Que barbaridad Que miedo Y no se se apearme Del proyecto Antes de empezar Eso es lo que pensé La verdad es que Aquello fue una broma Fue una broma Pero la verdad es que Es una de las Justo hace poco Lo estaba hablando Con gente del taller Que Hay proyectos Que aparentemente Son Parecen fáciles Entre comillas Que parece que lo tienes Más por la mano O Porque te salen Los procesos Y de repente Se tuercen Y se vuelven Una pesadilla Y yo no sé Si es porque En el monstruo Estábamos como Teníamos tanto miedo Y queríamos Pues organizar Lo mejor Que pudiéramos Y Y vaya Que no se nos fuera El tiempo Porque habría sido Un desastre Y un caos Y no sé Si es por eso El equipo Que tuvimos Que es que Llegamos a ser 40 personas O sea Nunca habíamos sido Tantos Y que yo pensaba Es que va a ser Un caos Pero luego No sé Me lo puede decir Javier Y Iván Que yo creo Que fue bien Al final Fue una experiencia Bastante guay Por lo caos Y Y lo pesadilla Que podría haber llegado A ser Porque nunca habíamos Hecho una cosa así Tan grande Nunca Yo el recuerdo Que tengo Es maravilloso Es que no puedo decir Nada malo O sea que hubo Momentos de agobio Siempre hay momentos De agobio Siempre hay momentos De estrés Pero no era algo loco O sea quitando La última noche Que yo por ejemplo Trabajar de noche Lo llevo fatal Soy como los niños chicos Que nos dieron Como las 5 y pico De la madrugada Pero el resto Del proyecto O sea Mira que íbamos Fines de semana Algún sábado y tal Pero no era la sensación De Dios Me voy al taller Estoy para morir Era una sensación De Pues vamos al taller Casi como que Vamos a echar el rato Y aprovechamos Oye y el catering ¿Cómo era el catering? Eso es lo más importante Para Javi En rodaje No lo recuerdo Pero Pero No Yo creo que es el único Proyecto que miro las fotos Y digo Madre mía Coronilla Te pusiste Pero fina O sea porque está ¿En serio? Gordaco ¿Te pusiste gordaco Javi? Sí, sí Pero Gordé como 4 o 5 kilomons Esa que llora de vergüenza Madre mía Es buenísima señal Esa señal De que Realmente Nos pudimos Relajar Entre comillas Lo disfrutamos ¿Sabes? Que te digo Javi y yo siempre lo decimos Coincidimos en eso De hecho ¿No? De que Para nosotros Ha sido el proyecto Donde más hemos disfrutado Que guay Lo pasé bomba Es verdad Es así Por encima de Star Wars Y por encima de muchos proyectos bestias No sabes lo feliz que me hace ¿Por qué? No, no, no Pero yo fui increíble O sea Es que eran las 6 menos 5 Que salíamos a las 6 A las 6 menos 5 Ya estaba el del bar de abajo Pegando las mesas Porque sabía que bajaba La marabunta allí Claro Y nos daban Y nos daban las horas Y los fines de semana Que estábamos en los pisos Era como Ahora barbacoa Y ahora no sé qué Y lo que decía antes Íbamos muchas veces al taller el sábado Y era como Bueno Era la excusa de Como vamos a ir a comer Todos juntos Nos vamos al taller Le echamos unas horas por la mañana Y ya vamos O sea Fue un pedazo de proyecto Como un castillo Para nosotros fue un logro También en ese sentido Porque como a veces Se tuercen tanto las cosas Y acabas súper estresado Haciendo más horas que el reloj Y a veces pensando ¿Por qué? Porque este trabajo es así Merece la pena La vida Exacto Merece la pena Y es eso Que en este fue como La verdad es que flipamos bastante Que por el tamaño del proyecto Fuera todo así como Bastante controladito Doy fe de que tanto Javi como Iván Hablan de una manera súper ideal Aquella época Siempre con mucha nostalgia Y es que claro En DDT Os trajisteis A la creme de la creme De los técnicos De España ¿No? Montse Bueno creo que estaba todo el mundo De España De España Y de fuera de España ¿No? Porque Estaba Floris Estaba ahí Floris Simon Simon Exactamente Te tendrías que hacer Yo soy un desastre Con los nombres Pido perdón de antemano Porque de repente Me quedo en blanco Y tengo ahí Las personas en mi mente Todas las caras Y digo Las caricas Exacto Las caricas Iván se acuerda De los motes De los nombres Yo igual Yo igual Carlos O sea eso es muy andaluz De no sé cómo te llames Pero Una persona de Cádiz En gafas Con quillo Y mi arma Entra en la Casa Blanca ¿Vale? Qué bueno O sea Entras Hasta el mundo Entonces No no Estaba todo el mundo Estaba Xavi José Manuel Marcos Estaba Nacho Nacho Madre mía O sea Todo el mundo Aquel otro que era alto Y tenía gafas Ese es Iván El de la barba El de la barba Estaba Estaba Nelly Exacto Cristina Malillos Cristina Malillos Exacto Lorena Natalia Lo mejor de Lo mejor de cada casa Los trajisteis hasta Hasta Noé Serrano Noé Serrano Exactamente Madre mía Que Noé Serrano Era el primer trabajo Que hacía con nosotros Exacto Le flotó la cabeza Le flotó la cabeza Casi nada Le flotó la cabeza A Noé Lo volvimos loco De hecho no ha vuelto Hasta acuerdo Estuve con él hace Hace cuatro semanas Y todavía no se ha repuesto De aquello Bueno Aclaramos Que Noé Serrano Es un escultor Es un escultor Hiperrealista Artístico Hiperrealista Exactamente Claro Él es artista Y no había trabajado nunca En efectos especiales Que hacía tiempo Que quería probarlo Y tal Y claro Y aquí pensamos Bueno Es el mejor sitio Para probarlo Porque necesitamos Escultores Pintores Hubo un montón de gente De prácticas También Que a veces Cuesta encajarlo Pero como había Una parte del trabajo Que era así como mecánica Todo lo que eran las raíces Era ahí Pues Como hacer salchichas ¿No? Como Totalmente Una fábrica Y es perfecto Salchichas veganas Salchichas Salchichas veganas Exacto Salchichas veganas Yo lo que sí recuerdo A nivel organizativo Y es que Todo el mundo Cogió Como se suele decir El toro por los cuernos O sea Cada uno en su parcelita Dijo Dijo Vamos a por todas Y todo el mundo se implicó No solo a nivel manual De decir Yo estoy aquí para esculpir Sino todo el mundo Intentó Aportar Aportar a su departamento Y Y tirar hacia adelante Que Para mí fue la clave Que todos intentáramos Hacerlo No solo trabajar Haciendo el trabajo Sino organizarnos Hablar entre nosotros Exacto Oye Tú cómo vas a hacer esto Yo cómo voy a hacer lo otro Sí Y luego mecánicamente También hubo gente Que era la primera vez O la segunda Que trabajaba con nosotros ¿No? Como Guillermo Aldunate ¿No? Que hizo lo que era El mecanismo del cuello Y la parte así Más grande Que él no Total No se dedica A los efectos especiales No sabe un montón De mecánica Porque monta Pues máquinas de industrias De estas que hacen las cosas Que dices Madre mía Y se recicló ¿No? Para hacer cosas así Y él también Tenía muchas ganas De probar Lo del cine Y tal Y aquí Pues fue la oportunidad Pues eso Para que mucha gente Que aún no había trabajado En esto Pues pudiera Pudiera probarlo Me acuerdo también Que está Raquel Jordi Es que me van viniendo Ahí toda la gente Es que está todo Claro, claro, claro Oye Monse Unos cracks Yo estoy aquí Para hacer las preguntas Inteligentes ¿Vale? Vale De acuerdo No sé si sabré Responderlas Igual Depende No, no Sí, sí Los invitados Suelen tener nivel Más que nosotros Entonces Yo quería preguntarte ¿Cómo acabaste O cómo Acabaste haciendo Efectos especiales? O sea ¿Cómo fue? Estabas ¿Cómo llegaste hasta ahí? Mira Esto es historia Esto es historia De los efectos en España Apunta Mira Para mí Desde muy pequeña Me gustaba Imaginarme Criaturas fantásticas O sea Estaba Uno de mis hobbies O con lo que jugaba De pequeña Era dibujar Y siempre estaba Dibujando monstruitos Que me imaginaba Y me los imaginaba Y siempre estaba pensando Cómo me gustaría Que existieran de verdad Que yo pudiera hablar Con estos personajes Y que Ir al bosque Y verlos andar por ahí Y tal Y era como Es que Los quiero ver Quiero que sean de verdad Pero en ese momento No sabía Ni que existían Los efectos Ni nada Y entonces Ya un poco De más mayor Vi pelis Pues como El laberinto De Jim Henson Gremlin Seté Todas estas películas Con bichos Y de repente Pensé Madre mía O sea Están vivos Y salen ahí Y dije ¿Qué tengo que hacer Para poder hacer esto? Y entonces me enteré Que había un trabajo Que eran efectos especiales De maquillaje Y que Y que podías hacer bichos Y entonces pues Pero eso ya con Con 18 O así No Más pequeña Más pequeña Sí Yo creo No sabría decirte Igual 15 O 15 16 Sí Tampoco Sabía como que Te podías dedicar a eso Pero Yo quería hacer eso De hecho Cuando acabé COU y tal Me fui a una escuela De dibujos animados Porque pensé Si no me puedo Si no puedo hacer esto Porque no había escuelas Ni En ese momento Era como muy difícil ¿No? Dije Pues haré dibujos animados Que por lo menos Se mueven Lo que hagan Tienen un grado más De vida ¿No? Pero luego ya Cuando estaba en esa escuela A través de un amigo Conocí a otro amigo Que Era muy amigo De David Martí Y entonces Me dijo Tiene una escuela Una escuela screaming Que nada La tuvieron David y su Y sus dos socios En ese momento Que duró dos años Porque no se apunta A mucha gente Ni nada Entonces yo fui A su escuela En realidad No me saqué Ni el título He de confesar Porque Me puse La echaron por mala No Porque Empecé a ayudarles En el taller Y ya me quedé En el taller Ayudando Entonces fue como Bueno pues Yo que sé ¿Sabes? No Y me quedé ya Allí Y entonces Todo lo que sé Realmente Me lo ha enseñado David Trabajando Y David Que para mí Es el El héroe De De DT ¿No? Porque él Pues quería hacer Efectos Él lo tenía también Clarísimo Desde siempre Y Y lo mismo Que yo No había sitios Donde estudiar Ni nada Y hizo un curso Con Dick Smith Pero claro En esa época No sabía inglés Dick Smith Te da un Taco así De hojas Que casi no hay Ni fotos Ni dibujos Todo en inglés Pues ahí Traduciendo Materiales Que tampoco Encontrabas En España ¿No? Que eran de fuera Y era como Que puñetases En la espuma De látex No sé qué ¿No? Entonces claro Él tuvo que ir Traduciendo eso Probando todo eso Y Ensayo y error Ir ahí Construyendo O sea que Y tus padres No te decían Vale eso está muy bien Pero Haz derecho O Sácate unas oposiciones Estudia algo de verdad Exacto Sí A ver Mis padres La verdad es que Yo creo O sea Nunca me han dicho Como lo contrario O sea Yo por ejemplo En BUP Ya era como Yo quiero dejar de estudiar Y hacer algo Que vaya encaminado A esto O sea Aprender a escultura Algo Y mis padres Bueno no Primero acaba el BUP Y luego ya veremos Bueno venga Se acabó el BUP Luego en COU No no El COU sé que no O sea No pienso en la universidad O sea Yo me planto aquí No lo hace el COU Por si acaso Y dije vale Pero lo hago nocturno Y de día voy a la escuela esta De dibujos animados Ajá Vale vale Y ya luego fue Acabar el COU Bueno la selectividad Por si acaso Ahí sí que me planté Y dije no Ah también Selectividad no No voy a estudiar No voy a hacer ahora mismo Ninguna carrera Y ahí me planté Y mis padres Bueno pues tal Y nada Si me ayudaron A buscar escuelas De dibujo Y todo eso Y nada La verdad es que Me apoyaron En el sentido De que yo creo Que tenían miedo De pensar A que se va a dedicar A esta chica Y en que va a trabajar Claro voy a tener Que mantener toda la vida Es lo que han pensado Todos nuestros padres A este Tus padres lo siguen pensando Sí Hoy Hoy esta mañana Mi padre me ha dicho Pero te han pagado ¿Sabes? Qué lindo Y es como Qué lindo son los padres Claro Papá tengo casi 40 años Exacto Exacto Sé donde vive El señor Que me tiene que pagar Vale O sea Vamos a dejarlo ¿Tienes hermanos Monse? Una hermana Sí O sea que había esperanza Tus padres dijeron Bueno pues Monse Que haga lo que quiera Y ya con la otra Pues que nos salve Exacto Lo bueno es que al final Bueno después de estar En la escuela esta De dibujos animados Trabajé un año En la productora Docón No sé si os suena Que hacía Madre mía Los fruites Los fruites Sí claro Ostras Qué mítico Sí sí Madre mía Vaya Si no dibujé Nada O sea Nada En el año Que estuve allí Pero bueno Sí dibujé Creo una radio Así que Se movía un poquito Bueno Seguro que estaba Muy bien dibujada Seguro Y la cosa es que mis padres Dijeron Se pusieron contentos Porque dijeron Hombre ya En una empresa De dibujos animados Contratada Y entonces ya vino el día Que dije No 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 Es que yo quiero Quiero hacerlo de los efectos Lo voy a dejar Y mis padres Pero que aquí Esto está relacionado Seguro No sé qué Claro Entonces ya me puse A trabajar con DDT Pero claro Eran los primeros años Y estaba aprendiendo Al principio No cobré nada Ni quería Y claro Y mis padres Era como Pero ¿Cuándo te van a pagar? Y no sé qué No los veía Claro Preocupados y tal Pero bueno Hija Te están engañando Claro Claro Sí 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 Pero bueno Nada Tampoco entendían Lo de los horarios Esto de no dormir Y estas cosas Pero bueno Sí sí Mucha gente sigue Sin entenderlo Sí es normal No no Que me dicen Pero te han pagado Pero si no te han pagado todavía Yo sigo sin entenderlo Y llevo un año Haciendo el podcast Con vosotros Sí 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 Un inciso cultural Que es que DDT Efectos especiales Son las siglas De David Martí David Alcaide Y Tato Pons Exacto Aquí hay mucha gente Que pregunta Que de dónde viene la DDT Lo iba a preguntar Lo iba a preguntar yo Ahora mismo A ver No es por el veneno ¿Vale? Exacto Es que hay un veneno Que es DDT Sí ¿Sabes? Pero no es por el veneno Es por las siglas de David David y Tato Oye ahora que hablas De esto del veneno No sé No hace mucho Vi un anuncio Del gas este DDT Sí 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 Que mucha gente Dice Pero ¿Sabéis qué DDT? Es Era un veneno De los años No sé qué Tal Y yo sí sí Pero no viene de eso ¿Habéis googleado alguna vez DDT? Pero es que vi un anuncio buenísimo Que se ven todo de niños Merendando alrededor de una mesa Y de repente viene uno Con el gas este así Y todos los niños así como Envueltos en el gas este Como diciendo Es completamente sano No pasa nada Y dices Madre de Dios Un anuncio Podéis Podéis seguir merendando No pasa nada Quiero un póster de eso En DDT En DDT ya Hay que poner un póster Un póster de eso Y oye Yo quiero confirmar un mito Ya que estamos Ya vamos a lo personal Claro Es cierto que Monse Ribé Dibujo a los Toys O algunos A los Las pegatinitas de los Toys No sé qué Toys no sé cuánto Ese rumor ha corrido alguna vez ¿En serio? Sí, sí, sí Decía Pues Monse estuvo ¿Os acordáis las pegatinitas de los bollicaos? Sí Estoy loco Sí, nosotros Nosotros sí Nosotros que somos mayores No sé si puede venir la confusión Porque antes de estar en DDT De la escuela este de dibujos animados Con este amigo que conocí a David Él tenía Empezó Ahora tiene una editorial Pero por aquel entonces estaba empezando Y lo que hacíamos eran cromos Cromos de Arale De Mazinger De no sé qué Yo no sé alguna de estas pegatinas Igual Y yo ¿Cómo se dice? Entintaba 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 los dibujos No, otros dibujaban No los entintaba Y otros lo pintaban Y no sé si vendrá por ahí Pero vaya Que no Pues igual Tiene toda la pinta No lo sé Ya corremos al confidente Y le cortaremos la nariz Igual hubo uno de esos cromos Que salía en un DDT Pero vaya que no se vaya Sí, sí, sí Oye Y ahora que dices eso de los cromos ¿Ves? Ahora viene otra pregunta inteligente ¿Qué es la cosa El trabajo así más curioso que has hecho? Más curioso Pero en general de todo En general Que aunque no tenga nada que ver con el cine O sea que pueda ser Aguantarme a mí Ostras Hombre, eso curioso no es Mira Os voy a contar No se le puede decir trabajo Pero una de las primeras cosas que hice Que madre mía me río Porque es que Para no llorar Porque Yo quería hacer cosas Que tuvieran que ver No sé No sé ni cómo lo fui a buscar La cuestión es que salió un trabajo El día de San Valentín Para adornar una discoteca de Barcelona Que se llama La Paloma Que es así como Madre Muy antigua Tal Como una sala de fiestas Sí, en el Raval Sí, sí Exacto Y Yo estaba ahí Y nada No sé cuántos años No tendría ni 17 o 18 No sé Y nada Me dieron una miseria de dinero Y para comprar cuatro Yo qué sé Serpentinas Y cuatro cosas Yo así sí Te voy a hacer aquí unos corazones Por aquí colgados No sé qué Madre mía Con lo poco que sabía Hice unos corazones Algunos eran de pasta de papel Otros eran de yeso Que pesaban lo indecible Y yo voy y los cuelgo Con un hilo de pescar Hostia Los cuelgo ahí Que estuve toda la noche Así Pensando Claro Como se caiga encima de la cabeza de alguien Lo mato Total Luego Luego cogí el colchón donde dormía De espuma Y lo corté en forma de corazón Para poner detrás de la orquesta De los músicos ¿En serio? Y te quedaste sin colchón Me quedé Luego lo volví a coger el colchón Pero como era más corto Dormía así como ¿Sabes? Como acurrucada Con mi El novio que tenía En ese momento Que era más grande que yo Pues así como No sé cómo explicarlo Pero bueno Los cuerpos En forma de corazón Para cada Qué bonito Me encanta Ahí donde el padre de Montse Decía esta niña Dios mío De mi vida Hombre El padre de Montse No lo vería Por Dios Y tendrías que haber visto El Renault 5 Cargado Con todo eso O sea Madre mía Lo recuerdo Creo que fue una de las primeras cosas Que me pagaron Por decir algo Una Algo Empecetas Empecetas Claro Empecetas Sí, sí, sí Pocas Somos todos muy mayores Aquí todos Todos empecetas Al que me es empecetas No es empecetas Exacto Bueno La verdad es que Estamos hablando antes De David Martí Lo habéis nombrado Igual no toda la gente Que nos escucha Sabe quién es Es el codirector De DDT Con Montse Y es una persona Que veréis Mucho más En los medios Que a Montse Porque es como El más mediático De los dos ¿No, Montse? Totalmente Y yo te quería Te quería preguntar ¿Cómo es ser jefa En una empresa Como esta Tan grande Y ser mujer? Porque al final Eres una excepción Sí No sé La verdad es que Cuando me preguntan eso Yo creo que soy Un poco inconsciente En el sentido A ver Suena un poco raro Pero es como Si no me acordara Que soy mujer Es decir No lo pienso No pienso Si soy mujer O hombre Yo me veo Como una persona Que hace una cosa Lo que pasa Que luego Lo ves desde fuera Y con Y aparte Siempre he estado Como muy Arropada ¿No? Porque Pues David Al principio Bueno Fue Mi profesor Luego Ahora no Pero hemos estado 21 años juntos Como pareja Como pareja Entonces Claro Me he sentido Como muy bien Arropada Luego Toda la gente Que hemos tenido Trabajando No he sentido La cosa De El machismo Lo puedo haber sentido Igual en rodajes ¿No? En rodajes Sí Como de Como de menos respeto ¿No? A lo mejor yo decir algo Y parecer que No me hacen caso Luego va David Y dice lo mismo ¿No? Y como que a él le hacen caso Y a mí no Ahora ya no Pero igual más al principio Aparte también Entre que soy Pequeña Con cara de niña Y decir Esta niña Que me viene a contar a mí ¿Sabes? Pensaría Como Y eso sí lo recuerdo ¿No? De notar un poco Como de Sí En algunos casos Pero Es como Que he intentado No pensarlo Supongo que si hubiera Trabajado en otra Empresa Y Lo hubiera sentido Sí que es verdad Que hay una parte Inconsciente Como Que sientes Que tienes que demostrar Más Por supuesto Aún ¿No? Por supuesto Como Pues yo que sé ¿No? Por ejemplo Los moldes ¿No? Que es un trabajo Como más duro Tal No Pues yo también Y me cargo Y cojo el molde de yeso Aunque me rompa la espalda Lo cojo Es como decir Estoy a igual ¿No? No soy menos ¿No? Y eso sí que a veces Yo creo que le pasa Igual a la mayoría De las mujeres Que tienes la sensación Que no solo te tienes Que esforzar Por demostrar Que Tus cualidades ¿No? Sino además Un sobresfuerzo Como para decir Estoy a la altura ¿No? Pero bueno Intento Sí Intento No He tenido suerte En ese aspecto ¿No? Que he tenido un entorno Pues que me ha ayudado Con eso Y luego lo que decía Que soy un poco Inconsciente También con esto De la fuerza Y tal ¿Sabes? Es como No, no Yo puedo Y sabes Como no lo pienso Cuando Empezasteis a trabajar ¿No? Tenía que haber Muchas empresas Que hacían lo que vosotros ¿No? En 1991 No No, no De hecho Al principio Si no había empresas Y claro Nosotros empezamos Haciendo mucha publicidad Y haciendo de todo O sea Al principio Hacíamos producto ¿No? Y eso daba dinero Como para poder Probar cosas En el taller De prótesis Y de lo que Queríamos hacer ¿No? Dime ¿Qué es producto? ¿No has preguntado? ¿No estás atento? Porque me he imaginado Que era producto Que es tonto Pero Pero No todo el mundo Tiene que saberlo Tú estás aquí Para hacer la pregunta Que haría el oyente Hoy no cobras ¿Eh? Hoy no cobras Estás relajado No sé Te lo estás llevando Muerto hoy Es que No, no, no Es que como ya he hecho Dos preguntas Que eran Súper buenas Estaba flipado Estaba Mira de hecho Estaba ¿Qué es producto? ¿Qué es producto? ¿Qué es producto? El producto es Pues mira Todo lo que ves En los anuncios Bueno, ahora se hacen Muchas cosas con digital Pero antes Que no había ¿No? Pues tienes ahí Una botella de cerveza Así con todo Pues para que parezca fresca Con todas sus gotitas Pues ponerle las gotitas Mi celebro Mi celebro Lo sabía Claro La comida Por ejemplo No es comida real Pues ficticios de comida Eso es tan guapo Eso es un tema Que a mí me interesa Me atrae mucho La verdad Es súper divertido ¿No? A nosotros no nos gustaba Nada hacer ¿No? Yo creo que aquí Todos hemos hecho productos Y es algo Entre que lo hablas Y lo odias O sea El hecho de hacer Estos ficticios Es guay Pero luego El ambiente en publicidad Y los tiempos Y todo Hacía que no fueran guay Bueno, sí, claro Y Y luego Los de la publicidad Que son gentuza Son gentuza No, hay Hay de todo Como en todas partes Como en todos los lados Pero Sí, bueno Empezamos con esto Hacíamos también Explosión O sea Hacíamos todo Efectos físicos Hacíamos todo En atolladero Eso es el ejemplo De hacer todo Que madre mía No nos matamos Ahí de milagro O sea Ahí hacíamos El maquillaje protésico Los efectos físicos Ahí De que si Un huracán Con tal Hicimos hasta De stuns También De especialistas Toma ya Madre mía Exacto O sea Afectos de maquillaje Físicos Y especialistas O sea Hay una foto Hay una foto por ahí De atolladero Que sabíamos Con un trajecito Uy Madre mía Os lo explico ahora Porque no tiene desperdicios Sí, sí No, no Es increíble Aparte Ahí te Porque te tiraste por una ventana ¿No? De cristal De cristal Ahí Ahí está Lo de especial No, es que lo bueno fue Es que Nosotros Que teníamos Era la primera película Que hacíamos Y teníamos muchas ganas De entrar en el cine Muchas ganas Porque estábamos Haciendo publicidad Casi nos salían Cosas de maquillaje O muy poquitas Entonces Cuando nos llamaron Para esta peli Fue como Ostras Es nuestra oportunidad Y estábamos haciendo Todos los maquillajes Y tal Y de repente Viene el productor Y dice Oye Que los defectos físicos Nos han dejado tirados Y como en aquel entonces Hacíamos impactos Y alguna cosilla Pero bueno No como igual Para llevar El peso de una película ¿No? Eran cosas esporádicas Y Y fue como Os podéis encargar vosotros Pero este era como A tres días De empezar el rodaje O algo así Fue como Madre mía Venga así Lo hacemos Y a mí va y me preguntan Y también hay una cosa De especialista Que sale Hay una actriz Pequeña Bueno no Pequeña Era una enanita Una Que hacía de prostituta Que se tenía que tirar Por una ventana Y dice ¿Tú harías de especialista? Y yo ahí Con toda la ilusión Ah sí sí Yo me tiro Sin pensar realmente Lo que estaba diciendo Madre mía Madre mía El día ese Fue O sea Teníamos que hacer Los ficticios De ventana Para luego tirarme yo A través de ella Estuvimos Esto era un decorado En el desierto Estuvimos Toda la noche Haciendo los Cristales De Que mira Es que los odiábamos Porque era con la resina Esta Para hacer los cristales falsos Y hacía tanto frío Que hacíamos el cristal Y llevarlo Del molde A la ventana Lo colocábamos Y era como Perfecto Y de repente Se rompían Estaban a A salir Grietas Y tal Y encima No era una ventana De cuatro cristales Eran de estas Que tienen como varios ¿Sabes? Como doce cristalitos Y fue Maravilla Dios Toda la noche Al día siguiente Sin dormir Ni nada Y venga Tírate por la ventana Que no había hecho Nunca ¿Dónde está la ventana Que me tiros? Voy a partir Los cristales De una Aparte pensando Como lo haga mal Yo no vuelvo a hacer Estos cristales Que no tengo que hablar Toda la noche Pasando frío Esto va a ser Lo primero Que vamos a robar hoy Pon los cristales ahí Que los reviesto Los reviesto Fue horrible Y claro Yo me acuerdo Perfectamente De estar O sea La ventana No era muy alta Pero igual Estaba un metro y medio Que da como cosa Porque dices Te tiras así Como te caes Y al otro lado Estaba pues la tarima Donde estaba yo Y me dijeron Venga Le vamos a dar acción Tú tírate Cuando estés preparada Tranquila Y era lo típico ¿Sabes? Cuando te vas a tirar Así en trampolino Algo Una Espera Espera Cuando estés Venga me tiro No, no, no Espera Estos llegáis Súper nerviosa Yo pensando Están ahí rodando Y no me tiro Y no me atrevía Venga tirando En 35 ¿Sabes? Vale Claro Y al final Fue como Yo que sé Ni lo piensas Me tiré Con una peluca Que llevaba Como del pelo Que yo que sé Era súper largo Me llevaba por la cintura Cuando me caí Casi La típica peluca De enana puta Ah Ya sí Sé cuál me dices Sí Esa Esa A ver si buscamos La foto Porque Es increíble Es increíble Total Y además Que ahora Cuando me veo Parezco un muñeco Salen las piernas Así como volando Es como muy raro Voy a ver la peli Solo para eso Yo también Yo también Total Ves a Montse Y dices que Se va a tirar Contra el cristal Y va a rebotar Para detrás ¿Sabes? O sea Es que Se queda súper pequeñita Y después Para el otro lado Sí, sí Y eso Eso era Esa película Fue De hecho En esa película Yo dije Si el cine Y rodar es esto Va a ser la primera Y la última Porque fue ¿Dónde está Lo fruiti? ¿Dónde está Lo fruiti? No El temario De las oposiciones De correos ¿Dónde está? Es que fue Fue muy duro Es que era eso De estar poniendo Una lentilla Y poniendo Las prótesis Y te estaban llamando Para ir con el El ventilador Para hacer Viento Y era como Esto No De ahí aprendimos Mucho Antes Después Como decir Las explosiones O sea David casi Se quema Ahí Lo típico Que está Con el mando A distancia No No explota No explota Se fue acercando No explota Y claro De repente explota Y estaba A un metro Ahí corriendo Corriendo Madre de Dios No nos matamos Porque mira Porque Dios nos quiso El mundo del cine El mundo del cine No Claro Es que es una locura Que una O sea Que solo Ellos llevarán Todos esos Departamentos Es una locura Además éramos tres En el rodaje Solo Tres Es una locura Para todo eso Madre mía Madre mía Pues lo que tú dices Una y no más Ya está Exacto Una y no más Y Monse ¿Cuál es el primer Trabajo importante En DDT? Cuando ¿Cómo empezasteis A trabajar así De una manera más Uuuh Estamos haciendo Cosas grandes Sí A ver El trabajo Claro Hay como Yo creo que hay varios Que nos han hecho Así como Saltar de una cosa A otra Pero Así el más grande Como reconocible Yo creo que es El espinazo del diablo Que fue la primera Película A ver Hicimos Los sin nombre Que después de Atolladero Fue como la peli Pues Que ahí pensamos Ahora sí Porque entre Atolladero Y los sin nombre Pasaron unos años Hasta que volvimos A hacer Y Y ahí pues Pues esa para nosotros Es importante ¿No? En el sentido Que a partir de ahí Claro Sí que Que no paramos ¿No? Pero igual Así a nivel De Quizás más Reconocimiento Y tal Pues El espinazo del diablo Y por ser el director Que era ¿No? Pero claro También hay un paso importante Antes del espinazo Y es El corto que hicimos Con Nacho Sarda Aftermath Que ahí es donde Nos conoció Guillermo Porque pasamos Este corto Se pasó en Sitges Y cuando se pasó Guillermo estaba en la sala Viendolo Porque él estaba estrenando Cronos Hostias Sí Y fue buenísimo Porque Yo entonces eso Claro Tenía que explicar mejor David y David ¿No? David Martí David Alcalde Porque yo en ese momento Ahí fue una de las primeras Cosicas que hice Ayudarle un poquito Ahí en los muertos Y tal ¿No? Y es eso Que acabó Se pasó Cronos Y tal Y cuando se acabó El corto Que había antes de Cronos Era Aftermath Y apagaron las luces Tal Y de repente Guillermo A su más puro estilo Empezó a decir D.D.T. ¿Dónde está D.D.T.? Hostia Sí Qué bueno Sí, sí, sí Y claro David Los David Claro Se levantaron así como Hostia Qué miedo Y les dijo Ostras He flipado con los efectos Y tal Está muy bien Cuando venga a España A rodar la próxima vez Os llamo a vosotros Y claro Pasaron años Es aquello que dices Bueno Son cosas que se dicen Pero a saber Si rueda Si rueda en España Y efectivamente Se acordó Y llamó Y claro Eso fue como Sí, sí, sí Fue muy chulo Muy chulo Madre mía Y desde entonces Soy súper colegis, ¿no? Sí, sí, sí Bueno De Guillermo Sí, sí, sí Súper colegis Sí, no, no La verdad La verdad es que es súper Es súper majete Es súper majete Sí Como persona y tal O sea que no tienes mucho contacto Pero cuando lo tienes O en momentos así Especiales, ¿no? Pues yo qué sé Cosas como David siempre recuerda Pues cuando murió su madre Y tal, ¿no? Y Guillermo se enteró Pues le envió un email Así como de muchos ánimos ¿No? Pues es eso Que no es que estés No hablamos mucho con él Ni nada Pero bueno Cuando hablas Pues ahí La cosa esta No como de amistad De hace tiempo Sí Sí, sí Y desde entonces Además os ha tenido en cuenta Por supuesto En el laberinto del fauno Maravilloso Pero también luego En Hellboy En Hellboy Sí, en los dos Hellboys En Crimson Peak Y ya Sí, luego ha habido Otras pelis Que por varias cosas ¿No? Pues no No hemos podido Coincidir O porque él también De repente Quiere probar a otra gente ¿No? Porque a Guillermo Le encanta descubrir Gente nueva Y probar Y entonces es como Bueno, ahora te doy esta Pero la próxima Se lo doy a otro Y así Pero muy guay Lo de Bueno, me acuerdo Que además Nos ofreció Blade 2 ¿No era? La de Guillermo Ah, sí, sí Blade 2 Creo que sí Y claro Con mucha, mucha rabia Nos dio una rabia Impresionante Pero le tuvimos que decir Que no No, porque estábamos Porque estábamos comprometidos Con una peli de Filmax Dagon Ajá Sin saber Sin saber A qué hora salíamos del taller O sea José Manuel Arturo Balseiro Xavi Lo Lo recordarán ¿No? Lo recordarán Seguro que en ese momento Os ha ido bien por casualidad Porque Por casualidad Sí Sí, así Lo hemos encontrado Sí, sí Sí, no, no Fue muy, muy difícil Y yo que sé Sí, sí Seguro que en ese momento La gente que trabajaba con nosotros Tenía un muñequito con agujas Ahí Así Madre mía Dos años Sin parar No, no Fue muy bestia Y después de todo esto Nos llama Guillermo Y nos dice Nos dice Oye, tengo esta película Y tal Y fue como No, no, no Ahora no O sea No podemos decir Y claro Y ahí Fue muy gracioso Porque Ahí entró Juan Serrano Que estaba ahí Como todo fresco Un saludo a Juan Es un saludo Y claro Y lo estábamos como Exponiendo a la gente Como mira Tenemos este proyecto Nosotros creemos Que es que no Porque no podemos más Y la gente Estaba de acuerdo Y en cambio Juan Que estaba ahí Como todo fresco Dijo Hombre, pero Blitz No sé qué ¿Por qué no? Y fue como Mira, o sea No Y Guillermo Aún Es como Nos recuerda Las bromas O sea Es ahí repetitivo Es como Nos recuerda Como Sí, déjenme Para hacer Deigo No sé Como dijo ¿Qué dijo? No me acuerdo Exactamente Lo que dijo Pero siempre Me está recordando Como me abandonasteis Por hacer Deigo O algo así ¿Sabes? Madre mía Ahí la fila clavada ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Deigo No sé cuál es Deigo La maldición del mar ¿No? Se llama Sí Es de Filmax Es una de Stuart Gordon Es basada en Edgar Allan Poe Y es así como De bichos Sí, sí Marinos Hombres Hombres Pez Sí Qué madre mía Bueno Aprendimos mucho Con todas esas pelis Porque Claro Ahí tienen maquillaje Aquello tenía maquillaje Por un tubo Bueno Madre mía Es que A veces nos miramos Lo que hacíamos Y lo que hacemos ahora David y yo Y es como Yo creo que antes Teníamos más inventiva Que ahora O sea Hacíamos unas cosas Que es como Pero ¿Cómo puñetas Hacíamos esto? ¿Cómo hicimos esto? Total Sí, sí, sí Impresionante Sí, sí Ahora lo pienso Y no sé En fin Yo entro ya En el laberinto de lleno Porque Al lío Hombre, claro Al lío El laberinto del fauno Es la bomba Es que yo Cuando me mudé a Londres Hubo mucha gente Que flipaba Porque yo estuve trabajando En el enemigo Cuando salió El laberinto del fauno Entonces Mucha gente Que veía mi currículum Eso Flipaban Porque me decían Y habían pasado Pues igual Cinco años O seis años Y me decían Es mi película favorita Incluso conseguí algún trabajo Solamente por tener eso En el currículum Ajá Así que Al final Es una peli Muy mítica Para mucha gente Totalmente Sí, la verdad Es curioso Que cuando lo estás haciendo No tienes Ni idea De la repercusión Que va a tener Luego Es que ni se te pasa Por la cabeza Totalmente Y sí La gente Lo tiene Como referente Y O sea Yo sigo flipando Cuando la gente O gente que te dice Así como más jovencilla Empecé a hacer efectos especiales Por el laberinto del fauno Que para mí es como decir Empecé a hacer efectos especiales Cuando vi el laberinto De Jim Henson Totalmente Claro Y de repente Dices Ostras Es muy fuerte Y te llena de De alegría Eso Porque dices Que guay Que la gente lo siga Esa película es una institución Es que es una institución Más allá de Más allá de De Digamos Del lado cinematográfico A nivel de industria española Fue el despegue Fue el despegue De la industria Porque Toda la gente Que estuvo en el laberinto Después ha ido fundando Sus talleres O sea Es que Creo que Toda la industria española Del efecto de maquillaje O el efecto de criatura Salió de DDT En ese momento ¿No? Sí Sí Había gente Que ya estaba Que ya había tiempo Trabajando con nosotros ¿No? Como Como Xavi Pero luego Pues no sé Se unió ahí Pablo Perona Estuvo Arturo Aleix también Estuvo trabajando Que era lo primero Que él estaba haciendo Arturo Nelly Nelly Lorenzo Tamburini También Estaba Ari en Twitter Fíjate También Ya ves Estaba Ari en Sí, sí Que lo conocimos en Doom Que él estaba con Con Stan Winston En ese momento Haciendo Y lo conocimos en el rodaje Y nada Le dijimos Ostras Pues si algún día Sale algo Y nada Y estuvo ahí Haciendo la escultura Del hombre pálido Luego del cuerpo Junto con Arturo Porque esas dos pelis Casi se montaron Doom con Doom con El laberinto del fauno Casi que se montaron A nivel de Producción Ah Sí Eran bastante seguidas Lo que pasa que Al igual que con los nombres Con las fechas También Yo lo sé Querido oyente Porque es la primera vez Que yo pisé desde T Ostras Tú cuando viniste Cuando Javi tenía 12 años Madre mía Yo me acuerdo Me acuerdo de esa vez Madre mía Madre mía ¿Te acuerdas de la vez Que viste a Javi Por primera vez En Monser? No, no Pero eso Eso es un Un muy buen ejemplo De alguien que quiere Dedicarse a eso De pesado Cuando viniste No, no Pero que la primera vez Que viniste Viniste como una especie De araña ¿No? Como una especie De patata Una patata Con todo mi cariño A Monser Ribé Le dejo que me insulte ¿Vale? Patata con patas Eras muy jovencito Y tú ibas con todo Y dices Claro, coño Claro Y ves esto Y dices Pues igual en un futuro Pero ahora Pero Eso es un ejemplo De tener ahí De querer hacer algo Y tener perseverancia Y ir subiendo Y hasta que no Empezas a trabajar con nosotros Pasó mucho tiempo Pero lo demostraste Y te lo buscaste Por ti mismo De cabezón Bueno, la primera vez Que trabajamos juntos Fue en un proyecto Que no ha salido Con un ratón Que Pero fue justo antes Del fauno Yo es que Conocí a Guillermo del Toro Me lo presentó un amigo En ese momento Y me dijo Pues te voy a dar el contacto De Barcelona De una gente Que trabaja conmigo Y tal Y os escribí Y joder Fíjate Es que es lo que siempre hablamos Cuando tú eres de Madrid O de Barcelona Todas estas cosas Cuestan mucho trabajo Pero Porque bueno Porque entrar en el gremio O conocer un taller Pero cuando eres de provincias O sea Cuando eres de Albacete O de Cádiz Es como Entonces yo recuerdo Que yo cuando fui a DDT Tuve que hablar Con un amigo Que vivía en Barcelona En un estudio De 20 metros cuadrados Al lado de la maquinista Que me dejara dormir En su sofá Y me cogí un tren nocturno O sea Yo para llegar a Barcelona Salí por la tarde Y llegué al día siguiente Y Ya ves Y fíjate Lo primero que recuerdo Era el taller Estaba en Encima del taller Maravillas Exacto Sí En la calle Badajoz Sí En Badajoz Y lo primero que Yo subí a la escalera Y lo primero que sentí Fue Joder Qué olor ¿Sabes? Qué olor más ¿Cómo puede esta peña Trabajar con este olor? Estaban haciendo A látex A puma Estaban cociendo Puma Como locos Como locos Y entonces Bueno pues Entré allí Estuve un rato Hablando con ellos Monse Lo recuerdo Como si fuera ayer Estaba con una cabeza De un señor De color Le habías picado El pelo Estabas quitando allí O poniendo pelo Estaba Un liazo ¿Te acuerdas de eso? Yo no sabía decirte Ni lo que estaba haciendo ¿Un señor ¿De qué color? ¿De qué color era? De color negro Ah vale No has dicho de color No sé De color Sí, sí Porque hay que teñirlos todos Y sí, sí Fue como Ala Pues para casa Qué bueno Sí, sí No, pero Pero cuando decía Que es un ejemplo De pues eso De tener ahí perseverancia Y buscárselo Trabajárselo Aparte en la crónica Porque hay mucha gente Que viene Un día Te enseña cuatro cosillas Que han hecho en la escuela Y tal Y es como Está muy bien Pero luego dices Seguir trabajando Enviar cosas Tal Y luego Pues yo qué sé De toda la gente Que viene Que haga eso Y que te siga enseñando cosas ¿No? Se queda en Un cinco por ciento Claro Un poquito ¿No? Es como que si no pueden entrar directamente Haciendo prácticas O que les enseñes Les cuesta mucho Y eso para nosotros Y me imagino que para todos los talleres El hecho de que alguien Se lo Se lo trabaje él mismo En casa Con lo que sea Demuestra que tiene muchas ganas De dedicarse a eso Porque precisamente es un trabajo Que si no te gusta mucho Y no estás dispuesto A echarle muchas horas Luego te vas a cansar Entonces Que te demuestren eso Que te vayan enviando cosas Es como esta persona Realmente se quiere dedicar Y entonces quieres darle una oportunidad Pero luego hay gente Que es como Pues eso ¿No? Si no entras directamente en el taller Como que ya no pueden hacer nada más Y en casa se pueden hacer un montón de cosas ¿No? Y son la gente que valoras más Porque además los autodidactas Son los que usan más la cabeza ¿No? De problemas Hasta con espuma de bote Si hace falta Si hacen las cosas Lo que sea Lo que sea Lo que sea Con papel maché Si hace falta ¿Has escuchado no Carlos? Que Monse dice que me Que coronilla guay ¿Eh? Estaba Tú te has dado cuenta Que no he dicho ni modo Ni media Porque estaba flipando Es que el coronilla llega y dice Yo quiero hacer animatronics O sea Tócatelo ¿Sabes? Tócatelo Con una patata Llegó con una patata Sí, 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 con una patata Y dos dibujos Que la patata La patata estaba al nivel Una patata con patas Al nivel de los corazones de Escayola Si lo raro es que no se comiera la patata Más o menos Pero todos hemos pasado por ahí Porque yo la primera vez que conocí a David Fui ahí con una escultura de un conejo de barro Ahí como Mira lo que he hecho Con una vergüenza Estaría bien hacer una exposición Con todos nuestros primeros trabajos De todos los técnicos Oye, molaría Pues molaría mucho Sí, molaría Daríamos mucha moral Daríamos mucha moral Que se titule Todos tenemos un pasado Sí, Chavi Bastida Que es uno de nuestros técnicos Ahí como más preciados Fíjate Es parte del taller José Manuel y tal Y Marcos Y es como Él enseñó También como una figurita Así Una criaturita Como una maqueta ¿Qué es eso? Que ves A lo mejor ves que te falta técnica Y tal Pero ves algo en eso ¿No? Ves como La idea O te transmite algo O ves que esa persona Puede aprender ¿No? Entonces Eso es más importante Que igual que te vengan Con trabajos de escuela ¿No? Que es lo que te han dicho que hagas Y que está muy bien Para aprender Pero luego ver lo que puedes hacer tú Por tus propios medios Hay mucho de eso en Alchemist En enseñarle a la gente Que por mucho que hayamos hecho pelis O que trabajemos en esto Pero todo el mundo tiene un principio Todo el mundo tiene un comienzo Tiene una patata de espuma O un conejito Todo el mundo empieza por algún sitio Pero que lo importante es eso A mí una vez Arturo Visitándole me dijo Tú piensa Que mientras que estás tomando Eso es muy de Arturo Que mientras tú estás tomándote una cerveza O por ahí en la calle Y tal Hay uno en su casa Que está aprendiendo Y te está cogiendo ventaja Y a mí eso me voló la cabeza Es como Ostras Es que la única forma Es darle Darle y darle Y darle y darle Hasta conseguir Es verdad Sí, sí Sí, es que no hay más Es practicar Practicar Equivocarse Y es eso La cosa que tiene el autodidacta Es que como te equivocas Y lo sufres ahí En tus carnes Pues te queda ¿No? Te lo aprendes más Porque ya Para la próxima Te acuerdas Y es la manera Pues así es como Intenté yo entrar En el laberinto del fauno Ruth Ah, pero eso fue Antes del laberinto del fauno Claro La patata fue La patata fue No, no, no Aquí Me ha salido ahora Porque he sido como Es que estoy viendo Estoy viendo El dibujo De Luis Miolmedo Lo estoy viendo Sí, sí, sí O sea Que Montserrivé Me falte a mí un día Pues qué quiere Pues es un honor Que te lo digo con todo el cariño Sí, sí, sí Qué broma Qué broma Sí, sí No, pero una patata O sea Claro Fue justo Pues sí Es que era Porque además El fauno nos pilló Que nos teníamos Que trasladar De un taller a otro O sea Lo empezamos en un taller Tuvimos que mudarnos A otro Y tú viniste Pues eso Que faltaría poco Lo estábamos empezando O faltaba muy poco Era diciembre Era diciembre Era un 27 Un 28 de diciembre Y de hecho El hombre pálido Todavía era un señor Con cajones En la cara Ostras, sí Que era de los primeros diseños Sí, es que los diseños Madre mía Y cuando Cuando os llama Guillermo Y os cuenta este proyecto Supongo que enseguida Sois conscientes De lo guay que va a ser ¿No? O sea El hombre pálido Un tipo con Bueno, ojos O lo que sean las manos Que en ese momento tendría El fauno tal El sapo Claro Sí, lo primero Que nos vino a la cabeza Es por fin Una película de fantasía ¿No? Donde se pueden crear criaturas Que es que Lo estábamos esperando Por fin Pero así como Casi poniendo ya velitas ¿No? Para que cayera Algún proyecto así Y claro Luego cuando nos dijo Lo que era Lo que pasa es que De lo que nos dijo Al principio A los personajes Que se ven en la película Hubo un proceso Muy largo De diseños Que cambiaron Un montón Pero mucho ¿No? Porque al principio El fauno Era el típico fauno Como pequeñito Como si fuera Un niño Con cuernecitos Con patas de cabra Pero O sea El típico fauno Y el hombre pálido Pues eso ¿No? Era Y seguramente Antes había más cosas Que igual ni me acuerdo Pero era como Un hombre de madera Con cajones Que abrías los cajones Y tal Y la cosa fue como Mutando Luego mutó Ya ves El pálido A un señor Que eso sí que se quedó En parte del diseño ¿No? Que era un señor viejo Que había estado Súper gordo Y adelgazó Como muy rápido Y por eso Tiene todos los colgajos Pero tenía ojos Era como un envejecimiento Y luego de repente Dijo Hasta que se le quitamos Los ojos Y fue derivando ¿No? Y el fauno Pues lo mismo De repente No, no Me gustaría que estuviera Como más integrado En la naturaleza Como si fuera tronco No sé qué Vamos a hacer un fauno Más así Y entonces pues Con Sergio Sandoval Que en ese momento Estaba diseñando Para nosotros ¿No? Pues hicimos un montón Un montón de diseños Y nada Y hasta llegar al final A lo que es Madre mía Ahora Que se dice pronto También ¿Verdad? Sí Guau Guau Mira Ese proyecto También fue Un antes Y un después Porque De pérdida de vida Totalmente De rayitas De rayitas así De vida Que claro Lo que quedó Lo que quedó Fue apoteósico Y como tú dices Hoy día Mundialmente Conocido Y reconocido El trabajo Tan alucinante Que se hizo Y tal Pero claro Aquí lo hablamos mucho Y nos gusta siempre Recarcarlo ¿No? Que nadie sabe Realmente Lo que Lo que Conlleva Lo que Conllevan Los proyectos Y La vida Que nos dejamos Muchas veces En ellos Exactamente No, no Eso fue un antes Y un después Porque fue un sufrimiento Pero un sufrimiento O sea Mira O sea En ese momento A mí me dicen ahora ¿Quieres ganar Otro Oscar? Pasando exactamente Por lo mismo Y te diría Que no Que prefiero No el Oscar Porque es que Madre mía Yo creo que Fue de esos proyectos Que si no lloramos Como tres o cuatro veces Durante el proceso Claro O sea De desesperación De arruinarse O sea Nos quedamos sin pasta Antes de acabar El El proyecto La preproducción La fabricación La fabricación La fabricación de las cosas Y entonces Ya ves Producción No nos quería dar Más pasta Y entonces Lo que tuvimos que hacer Es que Toda la pasta Que iba a ser de rodaje De asistencias La pusimos en preproducción A la gente A la gente que vino A la gente que vino A la gente que vino de rodar Creo Creo que sí Que cobró Pero David y yo No Nos tragamos Los tres meses Que fuera de rodaje Sin cobrar Y haciendo Un montón de horas Con unas ojeras Hasta aquí O sea Fue horrible Claro Pero es que fue O sea Claro Fue una proeza En todos los sentidos Porque es que jamás Se había hecho Algo así En España Jamás Como tú decías Llevaba ahí Desde que empezaste Empezó la empresa Deseando algo parecido Algo así Porque es que jamás Había caído Algo así En un proyecto De estas características En España Y entonces Con todo lo que conlleva Que te caiga Que es como Dios mío Que maravilla Pero claro No tienes una referencia No tienes Decía mira Pues eso lo podemos hacer Como tal Es que tuvisteis Que hacerlo Inventarlo Todo Prácticamente Claro Y es que además No habíamos hecho Nunca Un 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 traje De cuerpo entero De espuma Por ejemplo Claro No habíamos hecho Siempre Pues prótesis En cabeza Igual si En torso Tal Cosas así Sí Pero un traje De cuerpo entero Así Por decirlo de alguna manera La americana No habíamos hecho nunca Claro Y claro Allí tuvimos que hacer Y aprender a la vez Y eso que va Con una cremallera Por la espalda O con ver Esto iba Claro Luego también te encuentras Con la cosa De cómo Cómo lo despiezas Para que sea cómodo Para el actor Porque podría haber sido Entero Con una cremallera Pero luego Te tensa de aquí Te tira de allá La espuma de látex También Encoge muchísimo Sí Entonces es un problema Y al final Lo acabamos despiezando Tenía como una torerilla Que eran los brazos Y como por debajo De las costillas Debajo estaba el torso Y luego lo que eran Las piernas Entonces le poníamos Primero el torso Como si fuera una camiseta Así sin mangas La torerilla Que si iba Con una cremallera detrás Y luego los pantalones Se los ponía Y tenía unos enganches A lo que era el torso Madre mía Pero claro Llegar a todo esto Y aparte En el momento En el que decides Vale Lo vamos a cortar así Es como un poco La lotería ¿Sabes? Porque no sabes Si va a salir Madre mía O no Porque eso Porque no se ha hecho antes Entonces bueno Vamos a Lo haces lo mejor Que se te ocurre Con todo Con los tiempos Con la presión Con todo Es que no me lo puedo No me lo quiero No es que no pueda Es que no me lo quiero Ni imaginar Lo que pasa Lo que pasa Lo tendría que buscar Y por ahí hay una entrevista De coetánea A la película Y eso Que se ve Que se os puede ir preguntando David y a Monse ¿No? Y es David La película Así todo maravilloso No sé qué Para el cual Ha sido increíble Monse ¿Y tú qué? Esto ha sido una mierda Porque Y es que Antes de esta Me estaba haciendo Muchas gracias Porque me ha recordado Esa entrevista Que era Monse era la que miraba Como diciendo Matadme O sea otra de estas ¿No? ¿Sabes? No, no Claro O sea el resultado O sea Tiene el contrapunto Que si sufres mucho Y luego el resultado Encima No es el que quieres Entonces sí que es como Mátame ¿No? Pero Pero si Aquí lo bueno Es que el resultado Fue una pasada Y entonces Todo este sufrimiento Era como Claro Luego teníamos el fauno Ahí en rodaje Y es que no podíamos Parar de mirarlo Porque de repente Te olvidabas Te olvidabas de que estaba Doug Jones Dentro Y era como tener Por lo que siempre había soñado Una criatura fantástica Que me hablaba Y me miraba Y es que era Lo veías Yo cuando comía O sea cuando el fauno Estaba comiendo No sé por qué No podía parar de mirarlo Era como Bebiendo la Coca-Cola Y era como una Cosa tan cotidiana Que así Estaba haciendo un monstruo Que es que yo Flipaba Y claro Eso es lo que te da Como energía También como para Para seguir ¿No? Y la verdad Es que Pues claro Estamos súper Orgullosos Y además Uno de los recuerdos Más bonitos Es el primer día Que presentamos Al fauno Que Que fue súper Bonito Y creo que es la única vez Que nos ha pasado Presentando a un A un maquillaje O lo que sea ¿No? Porque normalmente Pues vas con Un maquillaje Y la gente Oh qué chulo Qué flipante Qué bien hecho Mil cosas ¿No? Guau Tal Pero Otras veces no tanto Pero bueno Sí Sí Que la reacción ¿No? Normalmente Pues es Sí Es muy buena Pero Pero Sí Y es de decir algo Pero con el fauno Recuerdo que ellos Estaban rodando Era de noche Y estaban rodando Como en lo alto De una colina Y nosotros Estábamos poniendo El maquillaje En una carpa Abajo ¿No? Ajá Acabamos de maquillar Y era un día De un test de maquillaje Para que lo viera Guillermo Ajá Acabamos Y entonces Cuando Le dijimos Al ayudante de dirección Bueno Pues esto ya está Dijeron Vale Pues en cuanto corten Lo paramos Y se lo enseñáis Subimos David y yo Con Doug Jones Así Cogidos de la mano Para guiarle Porque veía muy poco Subimos por la subidita Ahí Y cuando llegamos arriba Claro Estaba todo el rodaje Que había parado Así como Yo lo recuerdo No creo que fuera así Pero lo recuerdo Como si estuvieran Medio en fila O algo así Guillermo al final Ajá Y cuando subimos La gente no miró Y se hizo silencio total No dijeron Nada Y Guillermo Se quedó así también mirando Y claro David y yo pensando Hostia No les gusta O que No No les gusta Vámonos 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 Marcha atrás No 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 Y entonces Empezamos a avanzar Guillermo vino Se abrazó a Doug Jones Se lo mira ahí con una cara Como de niño pequeño Con un juguete Qué guay Y casi no No dijo nada Hizo así como Un movimiento con la cabeza Como diciendo La hostia Guau Es impresionante Y guau O sea Se me ponen los pelos de punta Qué guay La gente empezó Ah qué guay Y aplaudió Y tal Y claro Fue como Qué bonito Sí Muy chulo Muy chulo Es lo que tú dices En esos momentos Es cuando Joder Recuperas la energía Que llevas perdiendo Los más grandes Total Tienes lo que te ayuda A seguir Verdad Estas inyecciones De energía pura Exacto Sí Total Madre mía Y luego pues nada Ya el rodaje Que también con el sapo Y todo Madre Ahí vamos a llegar Al sapo Uf El sapo Aparte ¿Quién me manda a mí Meterme Dentro del sapo? Que siempre acabo yo metida Creo que eso lo sabe poca gente Monse De que el sapo Que Porque al final Lo que sale en la película Que eres un sapo digital ¿No? Sí Sí Hay mucho Estaba el sapo Pero sí Estaba Ahí hubo mucho Es que por eso también sufrimos Claro Guillermo también estaba Como súper estresado Con esta peli Son estas cosas también De los efectos Prácticos ¿No? Y de maquillaje Sí Que tiene que estar todo Como muy claro Antes de empezar a rodar Porque no es como los digitales Que de repente se te ocurre No, pues ahora quiero Que esto salte Y de vueltas y vuele Pues no se puede Si no está hecho Entonces ahí Con Guillermo Hubo un poco Como mal entendido Porque este sapo Cuando lo hicimos Era un sapo gordo No sé qué Que se supone Que no se podía mover mucho Entonces estaba como Así Se movía como de lado a lado Igual hacía dos pasitos Tal Pero estaba ahí Como que ocupaba Pues todo el espacio ¿No? Y Pues eso Esperando ahí Cuando venía Ofelia Y tal Y de repente Nos dice Oye Que quiero que el sapo salte Y claro Y yo quiero Al sal Guillermo El sapo El sapo Pesaba mucho Oiga Yo no sé Si en la mente De Guillermo Esto estaba como Que ya estaba Obvio ¿No? Para él Pero Si no sé Pero nosotros Vaya Es que Depende que saltes Algo que queda muy claro Porque es que El concepto Es totalmente distinto Claro Es que los sapos saltan Es que Como no pensáis Es que Mira No sé Porque Ya Mira Ya Me retiro Me retiro Porque a todo esto Monse Tú eras La que Estabas Dentro del sapo Interpretando Este personaje Claro Y entonces Hicimos el traje Pensando Pues eso Me metía yo dentro Y tenía Que moverme un poquito Y tal Hicimos pruebas Pesaba aquello Que madre mía Claro Madre mía Y claro Y cuando dijo esto Nosotros dijimos Ostras Pues no sé Igual Con cables O algo Pero vaya No lo vemos Pero en un momento dado Se puede probar Mancha salta El amor Mancha salta El amor Entonces Al final Claro Pensamos lo de los cables Pero esto no está contemplado Ni por dirección Ni nada O sea No estaba Entonces Cambió todo Ahí hubo como crisis Porque además El sapo No me recuerdo muy bien Pero estaba como en una sala No estaba metido Entonces Cambió el concepto Y como no podía Saltar ni nada Pues lo metió ahí Dentro en el tubo Creo que iba más o menos Así la cosa Y Y estaba el sapo Dentro del decorado De ¿No? Como de De la cueva esa Y tal Y Y yo estaba dentro Y de repente Yo ahí sufriendo O sea sudando Ya ves Y Guillermo me dice Me dice ¿Cómo de mal estás ahí dentro? Del 1 al 10 Yo habría dicho Un 2 Ajá Pero Sí, sí, sí Un 2 O sea De mal El 1 en la muerte Claro Exacto El 2 Pero le dije No, bastante bien Un 7 O algo así Porque yo quería hacerlo Y David dice No, pues fuera Y le diste un 7 Y le di un 7 Y dijo No, fuera Y al final Y al final Pues eso Bueno Pero son cosas De estas Que a veces Yo no sé Si en otras pelis Y con otros directores Pero Guillermo Tiene como Mucha imaginación Y supongo que eso Y supongo que eso da A que improvise mucho Y de repente Está en rodaje Pasó en Hellboy La primera Que Michael Izalde Hizo un O sea Hicieron el Hellboy Pequeñito Cuando era bebé Había un animatrónico Completo Que nosotros lo vimos Y era una pasada O sea Se movía toda la carita Los deditos Era precioso Fueron al rodaje Y tenían estipuladas Unas acciones Y de repente A Guillermo Pues lo mismo Se le ocurrió Que quería que saltara Como por las rocas Y tal Y claro Mike le dijo No se puede Y eso Lo usó Guillermo de excusa Para que lo hicieran digital Y poder hacer Lo que quisiera Y porque al final También le cambiaron Un poco la cara Y claro Se quedaron Muchos polvo Porque dices Ostras No claro Y supongo que él Tendrá otra visión O no sé Claro Eso Es lo que tienen Las limitaciones De De lo físico De los efectos Claro De lo físico Que tiene que estar Todo muy bien programado Y no puedes improvisar Ni cambiar Hubo un momento Estamos haciendo el pálido Y claro Y Guillermo de repente Llama un día Y dice Mira que para el pálido Quiero que Que cuando se coma la uva ¿No? O sea que cuando Ofelia Se va a comer la uva No sé qué Se transforme O sea que se ponga Cuatro patas Que el cráneo Le vaya para atrás Le salga como un cráneo De caballo Y empiece a perseguir a Ophelia Y empiece a perseguir a Ophelia Y claro Nos quedamos Y es eso Que no Que le tuvimos que decir Que no Y bueno Y lo que pasa también Hay una cosa Una vez buena Entre comillas a veces De no tener ni idea Que te tienes que estrujar Más los sesos Y a veces salen Cosas más imaginativas O mejores Que cuando tienes dinero Que como Es como más fácil Como esto Lo otro Bueno Y a veces vas como A ir metiendo Un montón de ideas Porque puedes Porque hay dinero Y no siempre Quiere decir Que sean mejores A veces lo sencillo O ir para atrás Es mejor De hecho Hablando con Xavi Del mecanismo del fauno Que hemos hablado Alguna vez y tal El tema de como Xavi diseñó los ojos Que es un elástico Exacto A mi me maravilla O sea Pero como se te ocurrió Es que no había otro Un goma de calzoncillo Que le llamábamos Claro Si si Yo he intentado evitar Evitar el El palabra calzoncillo Pero es goma Goma de calzoncillo Ahí Si O sea No era de calzoncillo Propiamente Pero era una goma De estas de ropa Claro Y era como Pero como se te ocurrió Hacer esto Es decir Pues lo que estás diciendo Es decir No había No esto Esto lo diseñamos Porque además Viendo vídeos Y tal Habíamos visto cosas Que eran como Pues en vez del típico Párpado ¿No? De latón O de plástico Tal Pues eso No la goma Que la tensa Si se cierra Y era como Y nos parecía incluso mejor Porque el párpado Se quedaba Claro Cerca del ojo ¿No? No había el típico Milímetro Entre medio Del ojo Y la piel Y sí Salieron cosas así Como muy Increíble El mismo sapo ¿No? ¿Ves? Los párpados Y Era muy chulo El mecanismo Ahí sí que ¿Ves? Al contrario que el fauno Ahí fue total bajón Porque después de tanto trabajo Fue como Venga Lo de saltar No Dentro No Pues un 7 Si sufres un 7 Fuera Yo pensando No, no Pero Un 8 Un 8 Estoy aquí súper cómoda Eso Desmayada Ahí diciendo No, no Si estoy súper bien Estoy Estoy No, pero Monse ¿Y de dónde te viene De dónde te viene a ti Esto de De actuar Con los Con tus Con tus propios personajes Que ustedes crean Y esto es iniciativa tuya Que tú dices Esto lo quiero hacer yo ¿Cómo va esto? Dearme sola No sé ¿Cómo fue la locura De meterte en el El sapo De interpretar Todo el sapo Como has hecho En otras En otras personas En otras películas Sí La verdad es que no lo sé O sea Yo de actriz Tengo Te lo digo así O sea Tengo cero de actriz O sea No Pero No sé De repente Es como ¿A quién le ponemos el traje? Y para que saliera También más barato Y Ajá Y que fuera más fácil ¿No? De tener siempre A la persona ahí Para poder Todo el rato Probar cosas Y no tener que estar Con el actor No sé Ahí llega la parte De la inconsciencia Que hablábamos antes ¿No? Exacto Si lo hubiera sabido Y porque es chulo ¿No? Claro Es chulo Meterse dentro De los personajes A mí me encanta No sé Es muy chulo Transformarse En Londres siempre se meten conmigo Porque yo me pruebo las cosas Y es como ¿Pero qué haces gilipollas? Tipo probándomelo Joder Qué guay Ahí David David está como Ahí como A ver cuándo me toca a mí Porque a él le encanta Transformarse Era una de las razones Por las que se dedica también a eso Y dice Ostras Si a mí No me toca ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Sí Lo hizo Lo hizo una vez de gorila Pero para un anuncio Para un anuncio Ah mira Ese no lo tenemos visto Sí No pero Que lo que tú dices Lo del sapo Aparte de que ¿Por qué te molaba? Y si yo voy a ser el sapo Y lo voy a petar aquí Pero ya Pero era también un poco necesidad En plan Ostras venga pues Pues lo hago yo Ya lo tenemos todo aquí Que todo queda en casa Tal Hacemos las pruebas Tal Pero en Hellboy ¿No? ¿Qué hiciste? De De Hellboy Exactamente Del joven Hellboy Esto fue también ¿Esto cómo fue? No fue propuesta mía Eso fue Mira Toda la historia Guillermo Sí Guillermo nos llamó para Hellboy 2 Sí Y Nos Nos propuso hacer como Todas las criaturas Que salen en el mercado Ese de Criaturas Que había un montón Mercado troll Exacto Hicimos un presupuesto Y Y no llegamos a un acuerdo Y al cabo de un tiempo Llamó y dijo Creo que le sabía como mal Y quería que queríamos algo Y dijo Mira Tengo un personaje Que seguro que os gusta Y tengo tanto dinero Para hacerlo ¿No? Ajá Y Y entonces nos lo dijo Y pensamos Ostras Ya un Hellboy Que personaje tan chulo Aparte Que guay Es guay porque Te puedes concentrar Solo en una cosa ¿No? Lo de El troll market Es como ahí Y se te descontrola La cosa Pero esto era como Un diamante ¿No? Hay un maquillaje Muy chulo Un caramelito Y entonces le dijo ¿Y qué te parece Si lo hace la hormiga? La hormiga soy yo Que me llama Hormiga Atómica Guillermo Me encanta Me encanta Me encanta Hormiga Atómica Sí A mí también Me gusta mucho el personaje Dije Bueno va Me gusta No te voy a reventar la boca ¿Sabes? Y entonces Me Eso Dijo ¿Qué tal si lo hace Ella? Que como es pequeña Y tal Pues Y entonces Pero por el mismo precio Claro Me quitáis Diez mil Lo hace la hormiga Había Asistencia A rodaje Que claro Me imagino Que por ahí Se ahorrarían actor Claro Pero bueno Y la cosa es que Entonces David dijo Bueno se lo pregunto Y David me lo dijo Y cayóme Y dije Ostras Pero yo no soy Yo no sé actuar Ni nada O sea Me dio Pero claro Lo que dijo al principio Guillermo Es que eran todo flashbacks Y que no hablaba ni nada Que yo salía por ahí Pues en la bañera Lavándome los dientes Delante del televisor Y pensé Ah bueno Eso igual puedo hacerlo Y me hacía ilusión Pensé Que chulo Total Y dije Vale Sí Y luego pues nada Empezamos ya a construirlo Moldes Estaba ya Casi para hacer copias Y llega una revisión Un nuevo guión Empezó a leer Y de repente digo Ostras Pero aquí tengo unas líneas Medio película Vamos Aventurando Y dije Madre mía Tengo que hablar Y ahí ya me empecé A poner nerviosa Y dijo Ostras Espero que yo no sé actuar Ni nada Pero eran pocas líneas Y fue como Bueno Vale Llegamos a A Hungría Ya para rodar Y aquello que te Te dan un sobre ¿No? Con todo pues eso El listado de equipo No sé qué Una revisión de guión Sí Y veo mi parte Y de repente digo Pero si hay más líneas Aún Hay más diálogo Y yo Madre mía Además me lo tengo que aprender Así Y claro Ahí me puse Joder Súper nerviosa Pero Ya no podía Tirar para atrás Una metida épica Sí O sea Es una La metió el penalti De Vamos Desde el otro campo De chilena Total Total Y Pero bueno Ya era como bueno Pues Por todas Y casi Pues tampoco Ni ensayé mucho Ni nada Y fue Fue una experiencia Fue súper guay La verdad Es que No me importaría Volverlo a hacer Me lo pasé muy bien Aunque También Hicimos un montonaco De horas De rodaje Suerte que eran Pocos días Pero bueno Para decirte que De los últimos días Me fui a dormir Con el Me quito La cara ¿Qué dices? Si me fui a dormir Para dormir dos horas Claro No tenía sentido Quitármelo Me quité lo que es La cara Y te dejaste el pijama ¿No? Te dejaste el pijama Me dejé Me dejé El cuerpo El pijama Claro No, el pijama Me lo quité Para no robarlo Pero Me dejé el torso Lo que era La cabeza ¿No? Era como capucha Y cara Y me quité Pues eso La cara La mano Y nada Me fui a dormir ahí Así en plan No esperato Como los brazos ahí Así Para no moverme mucho Y eso para dormir Tres horas Porque era Pues eso Un montón ¿Qué tiempo Qué tiempo De maquillaje Llevaba Ese maquillaje O sea ¿Cuántas horas De maquillaje Llevaba eso? Pues eran Seis horas Claro Que podrían haber sido menos Lo que pasa Es que en ese momento No encontramos a nadie Para ir a ayudar a David Lo estaba aplicando David Entonces nos llevamos A una persona Que estaba ahí trabajando En DDT Para ayudar Pero no tenía experiencia Aplicando Entonces estaba ayudando Pues aguantarle A traer cosas A tal Pero claro Se lo comió todo David El solo Entonces Podría haber sido menos Pero Pero bueno ¿Se te escucha a ti en la peli? ¿O te doblaron? No Me doblaron Sí O sea Yo hacía el diálogo Todo en inglés Lo que pasa Que claro Tenía que tener voz de niño Claro Y que bueno Obvio Ya tenía un poco de voz de niño Con mi inglés Ahí hablando Lo que pasa Que claro El acento Y luego Con los dientes Esos que llevaban Tan grandes Era muy difícil Hablar Tela Mucha cosa Tela Tela Y nada Pero bueno Hice ahí el diálogo Y claro Y luego lo de estar Con John Hart Ahí en el set Eso es lo más Claro Esa es la guindita Es lo más Total Es que Yo estaba ahí sentada Y me lo miraba Y pensaba No me lo puedo creer Además es que me venían recuerdos De cuando era pequeña No sé si os acordáis Una serie Que se llamaba Era César No sé No era Ostras Se me ha ido la cabeza Que salía Calíbula Con John Hart Ah sí Julio César Un novelón Exacto Pues yo me acuerdo De él Haciendo de Calíbula Porque había Una escena Que le cortaba La barriga A su mujer Embarazada No sé quién era Que a mí Que me marcó Mucho de pequeña A mí también Me acuerdo de esa escena Un montón ¿Tú te acuerdas? Que muy heavy Uf Muy heavy Y me acuerdo Y claro Lo veía ahí Y pensaba Madre mía Yo lo estaba viendo En la tele Que me vas robando La barriga Y ahora Y ahora estoy aquí con él O sea Era tan marciano Todo La idea Qué fuerte Sí Muy fuerte Y además Que Claro También Fue muy raro Porque no ensayamos Ni nada O sea No ensayamos No Fui directamente Al set Me siento ahí Sin presión Sin presión Claro Yo pensando Bueno Vendrá alguien Vendrá Guillermo Me explicará Que Quiere que hagamos O algo Y no venía nadie Y veo ahí A John Hart Como medio preparado Y ahí sentada Y viene la script Y me dice Bueno Vamos a hacer ahora Esta escena Tal Pues nada Es este trocito De guión Pues nada Le haces la réplica A John Hart Con dos cojones Y yo pensé Vale Y ya está Y digo Vale Sí, sí Sé tú misma Sé tú misma Claro Dice Pues no sé Y nada Pues le digo Voy y le digo A John Hart Oye Tú sabes Lo que tenemos Que hacer Y me dice A ti te han pagado A ti te han pagado Pero así Con toda la naturalidad Del mundo John John Claro Pero se giró Se gira Y me dice No, no lo sé Y pensé Bueno, vale No soy la única Claro Le dijiste Qué mal Nos tratan A los actores Y dijiste Qué mal Es una vergüenza Claro No, no Es que fue Y entonces Pues nada Empezó Diga acción Empezó el diálogo Y pues yo Haciendo la réplica Y como me salía Y fue muy fuerte Porque yo creo que Supongo que es la forma Que tiene Guillermo Que quiere ver primero Qué hacen los actores Y luego corregir O añadir cosas O decir Pues por aquí no O no Pero ver primero Qué hacen Y fue guay Porque lo hice Y vino Y me dijo Cuatro cositas Pero fue como No, no Está súper guay Y ya me dio Un poco como de confianza Ya te dio como guay Y luego me lo pasaba Súper bien De hecho estaban Guillermo Y el El director de fotografía Guillermo Navarro 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 Sí, Navarro Diciendo Diciendo Oye, vamos a hacer La serie De Young Hellboy Y tal ¿Quieres hacerla? Y yo Sí, sí Venga, vamos Yo hubiera estado Con el Fortaset Atiborrado de Fortaset Así Con el estómago Toda la vuelta Sí, yo hubo un momento Que estaba la cámara Estaba yo sentada En la cama La cama Del set ¿No? Del set Y ahí esperando Que estaban ahí Cargando baterías O sea, no sé Qué estaban haciendo Y la cámara Estaba como súper cerca Y de repente Me la quedo mirando Y empiezo a pensar Se me va a ver En primer plano En una pantalla Estaba ya de cine ¿Sabes? Yo no había pensado Claro, claro, claro Y entonces me empezó A entrar una taquicardia ¿Sabes? De nervios Y pensé No lo pienses O sea, como si no hubiera nada Esa máquina No sirve para nada ¿Sabes? Es la máquina de café Claro, porque si de repente Piensas como en el resultado En que te va a ver gente Y tal Entonces mal Es como mejor no pensar Pero es curioso ¿No? Como cuando hablamos De anécdota De rodaje La gente siempre La gente que no es del gremio Siempre pregunta Que bueno Que cómo es conocer a los actores Piensan un poco en el glamour Y para nosotros Lo que nos llama la atención Es eso O sea No era En tu caso Como bien has dicho Joder Es que estoy con un actor Pero no porque sea famoso Sino porque es que este señor Para mí es una referencia ¿Sabes? Es como cuando viene Pues Guillermo O conoces a lo mejor Pasa por tu lado Spielberg O pasa cualquiera de estos Que dice Si el tema no es que sea hiper famoso Es que este señor Para mí es un Si este hombre supiera Lo que significa en mi vida Que yo a lo mejor estoy aquí Por este señor A mí me pasa contigo Ese es el cuentacuento Gracias Carlos Gracias Carlos Me lo debes todo Que dice Nacho Me lo debes todo Carlos Pero si es curioso Como esa percepción Y ahora decía Que era el cuentacuentos Que fue otra de las series Cuando has dicho lo de César Digo Pero es que era el cuentacuentos Si 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 Yo pensé en eso Porque me hizo gracia Que es como igual La primera vez que lo ve Que lo vi de pequeña Pero claro Es que Era el señor cuentacuentos Era mi padre Yo pensé que le iba a salir A alguien Claro Claro Es tremendo Exactamente Bueno Y no hemos hablado del asunto Que el asunto es muy claro Que es que Ganasteis un Oscar Con el laberinto del mago Vale Nos lo hemos saltado O sea Ese detallito Ese detallito Nos lo hemos saltado El asuntito Un detalle Claro Porque al final Lo que a nosotros nos gustan Son estas historias A nosotros lo del Oscar Es como Bueno vale Se te olvida Claro Se te olvida Estas son las historias Que nos gustan a nosotros Que si Que ganasteis un Oscar Venga vale Para vosotros Hasta luego Seguimos Pero si Ganasteis un Oscar Si si Muy fuerte Muy fuerte Como es eso Como has mirado para abajo Según lo decía Digo ahora haces así Y lo sacas Y lo sacas No Si estuviera en el taller Es que podría Pero no No lo tengo aquí Conmigo No lo lleva en el bolso No lo lleva en el bolso No no Que pesa mucho Si no lo voy dejando ahí Es un tocho grande Sí ¿Recuerdas lo que estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo Cuando recibisteis la noticia De que estabais nominados? Sí Sí me acuerdo Porque Mira Fuimos a hacer Claro Antes de que te nominen Hay como todo un recorrido ¿No? De Ajá Un viacrucis O sea al principio Sí Un poco Sí porque al principio En la Makeup Artists Magazine ¿No? Cuando llega la época De los Oscars Como bastante antes Empiezan como A poner películas Que pueden ser nominables O escogidas Entre las doce primeras O tal Y salió el fauno ¿No? La pusieron ahí Y claro de repente De la veinte Y yo fue como ¡Wala! La han puesto como O sea ya con eso Estábamos flipando Y fue como ¡Qué guay! La han puesto como Pues de entre las Que pueden estar entre las doce ¿No? Ya ves Y estábamos ya súper contentos Y luego a partir de ahí Se puso en contacto Con nosotros La academia Porque te hacen Toda una serie De preguntas ¿No? Que ¿Quién hacía qué? A cargo de que estábamos ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hacía maquillaje? ¿Vaucher atentar en Estados Unidos? Ese tipo de cosas ¿No? Llevamos pistolas Llevamos Y pues eso Preguntas técnicas ¿No? Un poco Pues ¿Qué cargo tenías? Y todo eso ¿No? Y claro Todo eso Era como de repente Pensar ¡Ostras! Nos están preguntando cosas Con eso Ya estábamos nosotros Flipando O sea Contestamos todo Tal Y bueno Enviamos Y de repente Luego nos llega la noticia De que estamos Entre las doce Películas seleccionadas Con lo cual Tienes que ir A Los Ángeles A la academia Que hacen lo Que se llama El Bake Off Que es Que van Pues eso Los talleres Los encargados Que han hecho Las películas seleccionadas ¿No? Y pasan Siete minutos De la película Y luego tienes que salir allí A explicar Cómo lo has hecho Las cosas técnicas Todo eso Que eso fue horrible A mí que no me gusta Salir en público Mi inglés No es muy Y con los nervios Mira Un sueño hecho realidad No quiero Oscar Yo no quiero salir aquí Pero a mí me hace gracia Dicen No me gusta hablar en público No tal Y luego sale En Hellboy Y sale En todos lados Pues la faceta megalómana Que no la practica mucho La gente no me va a creer Al final Pues es que Y eso Lo hicimos Y eso Tanto David Como yo David que está Como más Acostumbrado Así a hablar Y fue Bueno Unos nervios Nos hicimos Como una chuletilla Como para acordarnos De las cosas Y tal Y salimos allí Claro Imagínate Estaba Rick Baker Yo que sé Bill Nail Un montón de gente Que ahora No me acuerdo Pero Todos los miembros De la academia De maquillaje Ahí Y claro Estabais todos los grandes Estabais todos los grandes Estabais todos los grandes Y claro Dicen Que vergüenza Habrá que hablar Delante de Rick Baker Y tal Y salimos Nos miramos así Con David David Va Empieza tuyo Me miro el papel Y te juro Te juro Que las letras Se movían O sea Y luego A David le pasó lo mismo Después Nos hablamos Después Cuando ya lo hicimos Le dije Te juro que se me movían Las letras No podía ni leer Y dice A mí me pasó lo mismo No podía leer Qué mal rato Y claro Y empecé Bueno Fatal Empecé como por el final Todo desordenado Sabes Como contando cosas Como que yo pensaba Por mis adentros Qué mal lo estoy haciendo Y al final dije Mira Le paso la palabra a David Claro Apañadío Y David Pues También al final Fue como un poco No dijimos Casi Poco de lo que había En el papel Pero David Como se le da mejor Y cuando va calentando motores Pues le da Voy a contar anécdotas Y tal Pues empezó a contar anécdotas La gente se rió No sé qué Y luego hacen preguntas Y creo Las preguntas Era como más fácil Porque era como Pregunta directa Pues cuántas horas Tardabais de maquillar Materiales Tal Y eso era más fácil Y ya pues nada Después de esto Tú haces esto Y cuando acaban De hacer Como su ponencia Pues todos los Que están allí Los doce Escogidos Sales Y ya allí Votan Votan Para que salga El nominado Muy claro Para que salgan Los cuatro ¿No? O sea De esas doce Se votan Los tres nominados Allí mismo En ese momento Allí mismo Tú sales Y allí mismo Como que Porque en dos días Salían los nominados Creo que eran dos O tres Pero que estrés Dios mío O sea Es como Hostia Es como un examen Es como un examen Totalmente Claro David y yo Salimos de allí Pensando Si la nominación Depende de lo que Acabamos de hacer aquí O sea No que nos nominen O sea Nos da una patada En el culo Directamente Nos echan Del edificio De la academia O sea Hacéis Los Ángeles Poblenou Sin escalas De una patada En el culo Madre mía Qué fuerte Sí, sí Muy bestia Y Pues no lo haría tan mal No, no lo haría tan mal No Y nada Pues Claro Nos estábamos quedando Unos días En Los Ángeles ¿No? Y nada Pues sabíamos Que a los dos días Se daban la nominación Y tal Aparte Después de eso No me acuerdo muy bien El orden Creo que fue Después Hay otra cosa Que es ¿Cómo se llamaba? Bueno Que Ah no Eso fue después De la nominación ¿Cómo fue esto? Uf No me acuerdo Del orden Pero había otro día Que exponíamos Como Nos habíamos llevado piezas Ajá Y había así como Unas mesas ¿No? De cara a los miembros De Los de maquillaje ¿No? Y Pues habían fotos ¿No? Recogemos todas las fotos Puestas así como En un cuaderno Las piezas Entonces la gente Lo podía ver ¿No? También directamente Qué guay Qué bueno Y entonces Lo de la nominación Nos pilló Que nosotros Estábamos volviendo A España Y Estábamos haciendo El transbordo De avión ¿No? De Los Ángeles Londres Londres Barcelona Pues justo Cuando estábamos En En la zona De De seguridad ¿No? Sacándote los zapatos Poniendo la mochila Tal Para el escáner Nos llama Un amigo nuestro Que estaba viendo En directo En la tele Las nominaciones Y estaba ahí como A ver A ver Ahora están dando actores Espera Espera A ver Sale No Aún no sale Espera Ahora llamo Tal Y mientras estábamos Allí en el tubo este Pasando el escáner No sé qué Y me acuerdo que fue Ponernos los zapatos Ponernos la mochila Tal Ahí esperando Aún Nada Nada Que aún no lo dan Y justo cuando estábamos Entrando en el avión En el tubo Del avión Sí, sí Nos llama el amigo Nos dice Estáis nominados Y yo Hostia chava Allí En la cola Que como No sabíamos qué hacer Con una cara O sea Fue espectacular Ahí es cuando llegó Cuando llegó la policía Con la metralleta Y os echaron ¿No? Del avión Claro A estos locos Que les pasa No, no Fue muy bestia Y claro Imagínate el vuelo De Londres a Barcelona Estamos literalmente En el cielo No había whisky No había whisky suficiente En el avión Qué guay Sí, sí Fue muy bestia Y claro Que además No lo podíamos decir Tampoco No podíamos llamar A la familia Ni nada Hasta que no llegáramos A Barcelona Madre mía Qué vuelo Que es dos horas cuarenta Exacto Madre mía Sí, sí Fue bueno Fue bueno Madre mía Eso En los cielos Completamente Y tendríais A la azafata frita A copazos Claro En plan Ponga usted otra Que estamos de celebración ¿No? Sí, sí No sabíamos Ni qué hacer Y menos de seis baletos De esos de sorteo Traiga para acá Los boletos de septiembre Démele a todo Démele a todo A todo Démele a todo Madre mía Madre mía Bueno Y antes de la gala Antes de la gala Sí Eso no se sabe tanto Eh Había Es que hicimos No sé cuántos viajes A Los Ángeles Joder Y eso te lo pagaba La distribuidora Bueno Claro Menos mal Menos mal Porque en ese momento Eso también era de reírse Estábamos en la ruina absoluta ¿Qué dices? En la ruina absoluta Y Íbamos en primera En los hoteles De súper lujo Claro Y David y yo David llamando al productor Que nos debía dinero De lo que acabábamos de hacer Que por eso estábamos Sin un duro Boquerones Ahí chillando Que me paguen Que no sé qué Desde el Beverly Hills ¿Sabes? Y David y yo Era como No puede ser Una situación más absurda Súper En la suite De Los Ángeles Con un bocadillo De jamón cocido Los dos De chopper Total De chopper De chopper No, no Deme el pan El pañal Con eso ya hago Soy no vegana Panífera Yo no me voy a comer Exacto O sea, es verdad Una situación súper Súper realista O sea Surrealista Surrealista Mucho, mucho Madre mía Muy bestia Madre mía Y entonces A eso Y en uno de estos viajes Era porque Hacen La La comida De los nominados Todavía Es donde Hacen la típica foto O sea Esa la pagan ¿No? Ellos Sí, sí Menos mal Todo pagado Y era allí en un hotel Y tal Y es súper curioso Porque hay como Mesas redondas Así en plan boda ¿No? Como todo de mesas Y entonces cuando llegas Te dan un número De donde te tienes que sentar Pero lo que hacen es que Aunque vayas con tu pareja Sí Te dan números distintos Que joder Para que la gente se mezcle Claro A mí me tocó en una mesa Que no estaba con David Que pensaba Ostras Qué pena ¿No? Porque eso no era guay Sí Pero a la vez está guay Porque de repente igual Te puede tocar con Clint Eastwood Ya ¿Sabes? Porque no Es como Ah, o sea No mezclan por profesiones Te puede tocar Clint Eastwood al lado O Te puede tocar lo que sea O Brad Pitt O Melanie Griffith Yo no sé si ahí Yo no sé si ahí hay truco ¿Eh? De repente estos son como aparte ¿O no? Pero bueno ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó a ti? A ver ¿Quién te tocó? Claro Ahí está la cosa Yo estaba en mi mesa Y no reconocía a nadie De los que había Vale Por Dios Vaya Y miraba a dos metros David En la mesa con Will Smith Bueno Madre Y yo ¿Será? No Me tienen que sacar de allí O sea Me echan O sea A mí me ponen en una mesa Con Will Smith Y nos echan a los dos En la mesa de Will Smith Estaba Pablo Motos ¿No? Supongo Sí Intentando hacerle sombra a Will Smith ¿Sabes? Exacto No, no No me No Sí, no No me acuerdo Lo tengo todo así un poco borroso Con los nervios Pero Pero fue como guay Y a la vez un poco también surrealista ¿No? Porque es aquello que tienes que conversar Todo Pero es un poco así ¿No? En plan Cuando te toca en una boda Alguien que No te conoces de nada ¿Quiénes eran los que estaban contigo? Porque charlaría Y si te diría Mira Había Había uno que sí que No me acuerdo del nombre del actor Pero salía Era el año de Little Mrs. Sunshine Sí Sí Creo que era el actor El que hace como de abuelo Ah Ya sé quién es No me acuerdo ahora No me viene el nombre Yo tampoco Pero era el que sí que reconocía Y pensé Bueno, este es guay ¿No? Y luego había uno que era Creo música Bueno Que era guay Luego hablas Y claro Cada uno con su profesión Y sus cosas Pues fue muy guay Y luego te hacen la foto De los nominados Que te van llamando Por orden de alfabético De nombre Te vas poniendo Y hacen ahí como la fotito Que eso también fue una experiencia Pues tres personas más abajo Estaba Pues eso Clint Eastwood Dios O Peter Uthul O no sé qué Penélope No joder Perdona DiCaprio Alan Arkin Hostia Es él Sí No te sientas mal No sé que este es un pedante ¿Vale? Hombre, por Dios No, no De los Arkin de toda la vida Pero en ese momento No, no, no Es que me flipa a mí Ese actor en concreto No, no A mí me gusta Y ahora es como que lo tengo Pero en ese momento Yo qué sé Lo reconozco a The Little Ahora Pero claro Ahora ya sois amiguis No era el torazo de estos Que tienes ahí como Bueno, en fin Que no es Will Smith A ver, para qué vamos a mentir No era Will Smith Exacto Sí Y Y nada Y luego pues después de esto Sí, ya la gala Esto ya Claro Claro Que ahí ya Te sientes más marciano Imposible Pero te habían Os habían pagado ya La gala o no Os habían pagado No recuerdo No, no me acuerdo ya No, no Ya no me importaba Ya era Claro Qué más da Y fue muy chulo Muy chulo Porque pues eso Me vino una vez más Pues los recuerdos De cuando yo era pequeña Que veía los Oscars Con mi hermana Que nos quedábamos ahí de noche Viéndolo Pues eso Comentándolo Vestido No sé qué A ver quién ganabas Viendo, ¿no? Ana García Siñer Y estas cosas Madre mía Exacto Claro, exacto Y claro Y de repente Estaba ahí En la alfombra roja Y me venía pues eso Pensando ahora Es mi hermana La que me está viendo Estoy yo aquí Nos estamos viendo juntas Con Pablo Y con Juan Y sabes Y es que Es que era muy fuerte Y nos hicieron pues eso Es que yo todo el rato Lo estaba como relacionando ¿No? Pues la entrevista ¿No? Canal Plus Y pensando Ahora soy yo La que estoy en el otro lado Y me hacía mucha gracia Y luego cosas curiosas Como cuando te vienen a buscar ¿No? Y vas con el coche Claro, ahí está como todo De superseguridad ¿No? Y cuando estás llegando Por la avenida Antes de entrar en lo que es La calle Donde está la alfombra roja Hay un montón de gente ¿No? Como en la acera Así Pues eso ¿No? Con Acordonado Para que nadie pase Tal Todos ahí Chillando Y Y claro Y de repente Ves a la gente Como intentando mirar Dentro de la ventana Chillando Y es muy bueno Porque de repente Bajas igual un poco La ventana Y ven Ah, este no lo conozco Y se nota como ¿Sabes? Que bajan ahí un poco La El El Griterío Como se va oyendo Este lo es Este lo es Es muy bueno El siguiente Y luego iban parando Gente Pues eso Con detector de metales ¿No? Policías Por los coches ¿No? A los yanquis De seguridad A los yanquis A los yanquis Luego llegas allí Y es muy bueno Porque van llegando las limusines Y Te bajas ¿No? Y bueno Empiezas a andar Un montón de gente Y entre toda esta gente Gente que conoces Gente que no Pues de repente Ves por ahí Nicole Kidman En el otro otra vez Will Smith O Billion C No están guapas No están guapas ¿Sabes? Llamando a tu hermana No, pues esta no es tan guapa Exacto Exacto Un poco es para tanto Y empiezas a ver A actores ¿No? A un montón de gente Por ahí mezclada Y O miras para atrás Y ves Que justo se está bajando Pues Yo que sé Ahora no me acuerdo Bueno ya me saldrá Bajando pues otro actor ¿No? Y que tú te acabas de bajar Y ves Mira están haciendo Lo mismo que yo Y Y nada Entonces pues te vas Hacia la alfombra roja Pero antes como de entrar Hay otro sitio De seguridad En plan como el aeropuerto Donde tienes que dejar El móvil El no sé qué Y claro Siempre Piensas Pues igual Los actores más súper famosos No tienen que pasar por ahí Pero no Pasaban todos Y de repente Estás en una cola Y estás Igurni Weaver No sé qué Y estás ahí Y dices Pues mira tan normal Ahí haciendo cola Que tiene cero glamour ¿Sabes? De repente es como Súper poco glamouroso Y nada Y luego ya pues En cuanto pasas eso Sí que ya es la alfombra Y pues nada Ves ahí como O sea Hacen las fotos Los actores Tal Tú pasas ahí Como por otro ¿No? Por otro pasillo Pero delante Ves todo esto Y vas entrando Y es que es todo flipante Mira yo Yo pasé tantos nervios Mientras me estaban Peinando y vistiendo ¿Sabes? Como de imaginarme Todo y pensar Voy a los Oscars Que cuando llegué allí Creo que estaba ya Tan agotada De los nervios Que de repente Se me medio pasaron Y en cambio David Como que iba haciendo No era consciente Y cuando pisó la alfombra De repente es como Madre mía Madre mía Estamos aquí Y le vinieron Todos los nervios De golpe Me lo imagino Hiperventilando El pobre Ahí Siempre he oído Que ese rato Desde que montas En el coche Hasta que llegas Hasta que empieza la gala Que se hace eterno ¿No? Porque estás en el coche En una cola de limusinas Que dura horas ¿No? Sí, sí O que Sí, es verdad Claro, no sé a qué hora Empieza allí la gala Pero a lo mejor Si empieza a las 8 A las 3 de la tarde Ya estáis metidos ahí Exacto Yo me acuerdo Me acuerdo Sí No recuerdo exactamente La hora Pero era tipo 3 O 3 y media Que pensábamos Pero qué vamos a hacer Tan pronto ¿No? Pero claro Es eso La cola Luego el no sé qué Luego ya cuando has entrado También estás un rato Esperando Hasta que no te sientas Claro, cuando te sientas Ya estás agotado Ya te quieres ir pa' casa Ya te quieres ir pa' casa Ya te quieres ir pa' casa Sí Bueno, no Pero A mí decirme lo que sea Que yo me quiero ir al hotel Ya A quitarme los tacones ¿Sabes? Sí Los pies como de papas Que hay otra anécdota Que hay otra anécdota Fue que Bueno, ya habíamos entrado Tal y Bueno, anécdota Como cosa curiosa Fue al baño Y claro Pues también se hacía cola Y estaba ahí delante mío Sigourney Weaver Haciendo cola Otra vez Otra vez Mira Hola, ¿qué tal? Qué fuerte la Sigourney Que es bajita Es bajita también Sigourney Weaver Sí, sí Súper bajita Sí, sí Que luego habéis coincidido con ella, ¿no? En Un monstruo viene a verme Claro, exacto Y se lo comentaste Se lo comentaste Le dijiste Claro Me dieron ganas, ¿eh? Me dieron ganas Dijiste Sigourney Sigourney Tú y yo Hemos compartido Somos íntimas ya Porque hemos compartido Momentos íntimos Momentos íntimos Claro Le dijiste Yo gané el Oscar Y tú no Y tú no Madre mía Ostra Ostra Mira, esa me quedé yo con la gana en el monstruo De no haber visto a Sigourney Weaver Esa no Sí Que estuvo poco, ¿no? Sí, bueno, como no estaba Sí, esa que tenías que coincidir Nosotros sí que coincidimos Como con Felicity ¿Recuerdas algo Del momento? O sea, desde Cuando empiezan a hablar David Martín a Montserri B O solo recuerdas De verlo en la tele después No, me acuerdo Me acuerdo mucho de estar Bueno, desde que te sientas Súper nervioso Con el corazón De esto que lo notas Aquí Y pensando que Salga ya Porque si fueran Los que son los últimos Lo deben pasar Fatal Ya ves Y que de repente Cuando tienes la lista Tú ves el orden Entonces sabes que cuando Están diciendo Arte Sabes que luego vienes tú Y cuando estaba saliendo Arte Era como Dios mío Los siguientes somos nosotros El corazón cada vez más rápido Más rápido Y salen ya Y salen ya para decir Las nominaciones Y mira O sea Eran unos nervios De pensar que Que me desmayaba Directamente O sea Y cuando dijeron El nombre Yo literalmente Sentí Como que se me paraba El corazón Te lo juro Era como Y de repente Se paró Y fue como Un poco como De repente Como si fuera un robot ¿Sabes? Un poco zombie Como algo que te sobrepasa Y pensé Yo recuerdo pensar Me tengo que levantar Andar hasta allí Y decir algo Lo he practicado Diez mil veces Pero en plan autómata Es que estás como Sabes como Que estás como zombie O sea Te sobrepasa Y no eres Que da como rabia Porque no estás Como viviendo El momento Porque no puedes ¿No? Imposible disfrutarlo Sí Hombre bastante Con que llegaste Hasta el escenario Sin caerte Claro Sin caerte Era otra preocupación Esto Yo que nunca voy Con tacones Digo madre mía Voy a hacer ahora El ridículo No, no No por eso Sino por los nervios De decirme Voy a desmayar Es que me va a dar Un payú Total Y que pudiste Y que pudiste Articular palabra Al recorso Ya, ya Yo alucino Te digo Yo creo que es porque Me puse en modo robot O algo así Porque No Y sabes que me dio Mucha rabia Mucha Que te lo dio Joe Black ¿No? Joe Black No, no Es guay Es guay Jack Black Jack Black Exacto Y Will Ferrell Me encanta Sí, sí Pero No, me dio mucha rabia Que justo antes Como De entrar O no sé si era antes De que nos vinieron A recoger en el hotel Que estás ahí Como esperando Que venga el coche ¿No? Ya estábamos con Eugenio Caballero Y tal Y Pilar Y vino alguien De la distribuidora O la productora No sé Alguien Y fue como Si os toca Tenéis que dar las gracias A la distribuidora No sé qué Prodctor Y tal Y claro Yo que soy como Muy así Pensé Ostras Vale Pues hay que decirlo Pero claro Tienes 60 segundos Y entonces Claro Empecé hablando yo Y me quedo como Tengo que decirlo Porque encima Te están pagando todo En primera clase Y sientes como Que tienes que decirlo Pero Lo dije Luego Me dio tiempo Gracias a Guillermo No sé qué Y claro Ya no hay más tiempo Es que 60 segundos Desde que te levantas Hasta llegar No te da tiempo de nada Ya puedes correr Le pasé a David Pues también Gracias No te da tiempo Y mira Me dio una rabia Dije Pero por qué Les hice caso En vez de agradecer Al equipo O yo que sé Algo Y yo a esta gente Y digo No me importáis Ahí Y dije Mira No creo que pase Pero si vuelve A yo que sé Algo parecido O sea Ni de coña Ni de coña Que está bien Si hubiera más tiempo Pues no está de más Pero con el poco tiempo Que hay Pues Y los nervios Y absolutamente todo Es que es lo que tú dices ¿Y con quién te hiciste foto? ¿Con quién te hiciste foto? ¿Te hiciste foto con alguien? No Tanto David como yo Nos da como mucha vergüenza No vergüenza Como la cosa de ir a molestar Y pedir Es un poquito Es un poquito Es un poquito de loser Carlos Ir a pedirle fotos a la gente Bueno No estoy de acuerdo Bueno Ya 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 No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No 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 es de Yo sé Yo sé de una Que echaron de Guerra Mundial Z Por ahí a Brad Pitt Y decirle Me da usted un autógrafo Y fue a la puta calle Sí Pero eso es diferente No no Pero eso yo lo entiendo Cuando estás currando Es diferente Estás trabajando Claro Pero en esto estás de fiesta Y estás celebrando además Sí Me de fiesta Sí no sé A mí me da como Sí de fiesta Sí no sé Me da cosita Pero porque de aquella De aquella todavía no había móviles Con cámara Etcétera Entonces claro Piensa Carlos Que hacerte una foto Es No es en plan selfie Es en plan Uy espera Que saco la cámara digital Menganito Hazme una foto Es que no es como ahora Claro Claro Exacto Es todo más complicado Ya que fiesta fuiste Porque Porque después Después de los Oscar Vais a una fiesta Todos juntos Bueno No Esto fue un desastre Vaya Hay que Si hay que decirse Se dice Sí O sea Después de los Oscars Vas a un sitio Que es como la fiesta De los Oscars Que eso fue muy guay Eso fue súper chulo Porque vas allí Y pues como los Goya Que luego Pues hay como el picoteo Y va todo el mundo allí Y claro Chulísimo Ahí nos encontramos Con Steven Spielberg Que cuando nos vio Con el Oscar Dice Me lo prestáis Y tal Y cogió los dos Porque uno lo tenía David Y el otro yo Coge los dos Y dice Yo con esto Hago pesas en casa Y tal Y nos dijo Un trabajo súper chulo El del fauno No sé qué Trabajamos juntos Bla 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 Y claro David y yo Así con la boca Abierta Madre mía No vamos a limpiar Claro Bueno ahí fue la primera vez Que me tomé un Bloody Mary Que siempre lo oía Como así de las pelis Y vi ahí Bloody Mary Y dije Ostras esto Tengo que probarlo Que es muy Y me gustó mucho además Y nada Y estuvimos así Eso fue muy guay Pero luego Empezamos a Claro La gente del equipo No todo el equipo Telecinco Eugenio Caballero Guillermo O sea Todos los que Pues Estábamos ahí Dijeron Eh que luego nos encontramos ahí Que vamos a la fiesta de tal Luego no sé qué Tal Pero sabes Que se va desperdigando Todo el mundo No está claro el sitio La ola Te llamas No te encuentras No sé qué Y de repente Es como No encontramos a nadie No sabemos muy bien Qué pasó Y el 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 conductor Que nos llevaba A todos sitios Nos decía Hay una fiesta En tal sitio Hay una fiesta En la otra Y ah vale Pues llévanos Vamos a poder entrar Y nos decían Con el Oscar Entras en todas En todas partes Claro Entonces Fuimos a una fiesta Que Nos dijeron Yo no sé si es verdad Que era la casa de Prince Ostras Pero yo no sé si es verdad Llegamos Entras ahí Y sí Una casa impresionante Con una pista de baile Gente que no conoces De nada De repente Pasas por una habitación Y ves a Naomi Campbell A Scorsese Por ahí escondidos Leonardo DiCaprio Pero claro Ahí no se podía entrar No sé qué No sé cuántos Pero qué fuerte De tu equipo Pero si tenías un Oscar En la mano Cómo no ibas a poder entrar Ya Pero ya se sabe Y A lo mejor cobrabas Si entras A lo mejor cobras No la cosa es que Era guay Porque ves todo eso Y como mínimo Es curioso Total Pero claro Al final era como ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Queríamos estar pues con la gente Del equipo ¿No? De la película Y tal Claro Que no nos encontramos Y de repente Luego era como Ostras Había la fiesta de Madonna Pero llegábamos Ya era tarde Ya como que habían cerrado Y fue como todo Muy raro ¿Sabes? Muy muy raro Y luego la gente Era como Pero no habías hecho A esta fiesta Pero si estábamos allí Y tal Nosotros pues si fuimos Y no encontramos O no la encontramos O sabes como Hubo ahí como Mala organización ¿Sabes? Que pensamos Si lo llegamos a saber No nos desperdigamos Si nos quedamos ahí Todos junticos Claro Para no perdernos nada Pero bueno Vuestra propia fiesta ¿Qué coño? Exacto A mí me pasaba eso De adolescente Y por eso Dejó de gustarme Salir de fiesta Lo juro Sí porque salíamos Todos en grupo Y al final Nos desperdigábamos Que aún nos iba Para un lado Y al final Estabas como solo Y dije yo Pero yo para qué voy a salir A ningún lado Y yo ya me quedaba En casa Carlos Que te estaban dando Esquinazo Te estaban dando Esquinazo Ahora se queda Más tranquilo Ahora le gusta Salir otra vez Yo coincido Con Carlos Yo he estado Cinco minutos De mi vida En una discoteca Cinco minutos Y dije O sea Fíjate si soy coherente Que dije Esto no es para mí Y me fui Y me fui a mi casa Pero sin acritud Ni jaleo Ni nada Entré Esto no es para mí Y me fui a mi casa Claro Dices Esto que es Hay que estar dando voces Claro Cuidado donde miras Porque te pueden partir la cara El amigo Donde lo dejas Para casa Para casa Pues nada El día que ganemos Un Oscar Nos llamo Exacto Perfecto Yo me voy al hotel Al hotel A cogerme la mortal En la habitación Ese voy a hacer yo Si vamos a la casa De Prince Yo me apunto Ya Yo pensaba Hombre Si veo a Prince Ya me da igual Todas las fiestas De todo Pero ahí no había Prince Luego decían Que será la casa Del Tonjón O sea En realidad No sé Ni a qué casa Yo iba a decir El Tonjón Siempre son famosas Las fiestas Del Tonjón Sí, sí, sí Bueno Pues estaba ahí Todo mezclado Oye Y después Cuando volvisteis a Madrid Con el Oscar ¿Qué ibas a hacer? Barcelona Barcelona Ah, eso Barcelona No confundamos No hombre A lo mejor hacía escala en Madrid Ibas así Con el Oscar todo el rato Así para que no te lo quitasen Agarráis Bueno, eso fue una historia También porque Claro, David y yo Era como Ostras Yo no meto el Oscar En la maleta Imagina que Se pierde O lo que sea O sea Nos le damos en la maleta En la mochila De mano De mano Y claro Entonces de repente Alguien dice Ostras A ver si os dejarán subirlo O tal O cual Y cuando llegamos al aeropuerto Lo preguntamos Y nos dicen Pues deberías facturarlo Porque claro Esto podría ser un arma Es de matar Y es como A ver Si vas a alguien Y le pegas con un Oscar No sé Me parece muy apresado Puede ser un arma Pero te relatan Bastante rápidamente Sí, sí, sí De quién eres Entonces sí que te ibas a hacer famoso Sí, sí, sí Sí, sí Es tremendo Y al principio No nos dejaron Y tal Pero luego estuvieron Como hablando El supervisor Al final De repente Como Un Oscar Pero es el de verdad Y ya de repente Se les iba el santo del cielo Ostras Que tienen un Oscar Sí, sí, sí No, meterlo en la mochila No hay problema No sé qué Luego Los rayos X Esto de seguridad Claro De repente El de seguridad Esto Esto que lleváis aquí Perdón la pregunta Pero es un Oscar Sí Y cuando salía Perdona Lo puedo ver Y era como Madre mía No llegamos No llegamos Claro No llegamos Eso que era Nos pasó en Barcelona No, en París Que hacíamos escala en París Luego nos pasó en Barcelona Y todos ahí mirando Los guardias de seguridad Mira que tiene un Oscar Venir Foto tal Y nosotros Pues ya dejarnos en paz Que está toda la familia Esperándonos ahí Y nosotros aquí Haciendo fotos Y claro Y cuando llegamos Y se abrieron las puertas Que eso es algo Que se nos quedó grabado Y cada vez Que llegamos al aeropuerto De Barcelona Y se abren las puertas Se nos viene la imagen Porque claro Estaban todos los amigos Familia Y con una pancarta Pues eso Ahí como De recibirnos Y fue Súper emocionante Súper emocionante Y además Y además Que ahí hicimos Como trampas Porque llamaban A casa de mis padres Preguntando ¿Cuándo llegan? O sea Ya O sea Mi madre O sea Mis padres Los pobres Llamaban todo el rato Como periódicos Y tal Pero ya han llegado Están aquí Queremos entrevistarlos Tal Mis padres No Que se han quedado Una semana más Nos quedamos Una semana más Precisamente Como para Que se calmara Un poco todo Y eran tranquilos Y a mis padres Llamándoles Y cuando llegan Y mis padres Les dijeron Otro día Para que no Estuvieran en el aeropuerto Y estuviéramos ahí Tranquilos Y Pero luego fue Fue una pasada Teníamos Entrevistas Cada día Luego un momento Después de un mes o dos Que era como Ya no puedo más ¿Qué fue? Los pobres actores Sí, sí Yo no me lo podía creer Digo Joder Hombre No sé No, no Pasaron cosas Muy divertidas Después de esto Divertidas en plan E-mails De De gente Que Claro La gente se piensa Que si te dan Un Oscar Te vuelves rico O algo así O que te pagan algo Ojalá Ojalá Es la estatuilla Y el reconocimiento Pero de repente Nos veían E-mails De banco Si queréis invertir En no sé qué O coleccionistas De arte Si estáis interesados En esta colección Y nosotros No tenemos Ni en duro Y cosas así Que nos hacían Mucha gracia O cosas Eso me hizo Mucha, mucha gracia Iba yo con mi bici Al taller Por la diagonal Y de repente Empieza Veo así Por el rabillo del ojo Que se empieza a acercar Un chico En bici Y pensaba que me pasaría Pero no Veo que se queda Como al lado Y va mirando Y en la bici Iba mirando Y al final Se pone ya a mi lado Me mira Y me dice Oye Tú eres la del Oscar Y yo Qué fuerte Me estás reconociendo Y digo Sí, sí Soy la de Pepe Soy la de Pepe Y no la del Oscar Y me dice Qué fuerte Y vas en bici Como diría Pensando Tú piensas que A partir de ahora Voy en limusín A todas partes Y me dice Muchas gracias ¿Sabes? Como vas en bici Y fue muy gracioso Muy bonito Pues sí Lo que ibas imaginaba Que ibas en aeropatín O algo de esto Sí, sí, sí Claro Como el de Regreso al Futuro Madre mía Claro Madre mía No, pero que fue como Muy tierno Pero que hace gracia Porque de repente Yo qué sé Igual la gente te imagina Como Pues que tienes que ir Con cosas lujosas O no sé Igual me va por ahí El comentario Pero Bueno, yo cuando era pequeña Pensaba que te daban dinero Cuando ganabas un Oscar Pensaba que tenía Un premio De dinero Como Pues como Los Nobel Los premios Nobel Claro Sí Sí, sí No, por eso Yo creo que mucha gente Debe pensar eso Pero Pero que va No, no Ya nos habría ido bien Pero Y a nivel A nivel de taller Repercute Se nota Se nota La repercusión A nivel laboral De otro tipo De proyectos O sea Como El aterrizaje De eso Sí Yo creo que hay Como dos fases La primera Pues Pues yo que sé ¿No? Que a veces Como en este trabajo Es sube y baja A veces mucho trabajo A veces no llaman Pero de repente Empezamos a A enterarnos De directores Que empezaban a rodar Película Con los cuales Habíamos trabajado antes Y normalmente Y normalmente Nos llamarían Y entonces Empezamos a escribir E-mails Como Oye Estáis rodando Y tal Y claro Nos empezaron A decir Sí Pero Ah Estáis aquí Es que pensábamos Que estabais Que ya no estabais Aquí Y entonces Claro Al decirlo A un par de personas Nos dimos cuenta Que mucha gente Está pensando así Y entonces Empezamos a enviar E-mails A la gente Que conocíamos Y productoras Y tal Diciendo Oye Que seguimos estando En Barcelona Que somos los mismos Que no Que todo sigue igual Y entonces De repente Volvió a Pues a la normalidad ¿No? Entre comillas Y la fase 2 Es que El antes y el después Es como que antes Quizás No notabas Tanto respeto ¿No? Depende Depende Gente que ya te conoce Con la que has trabajado Si hay respeto ¿No? Sí Pero de repente Otra gente Que no te conoce O si Depende de la productora Depende del tipo de persona Como Que notas que ahí Hay un No que no respeten Pero que te tienen ahí Como Los del taller Lo que hacen muñecos ¿Sabes? Claro Los tontos de los muñecos Sí Yo creo que de todos ¿No? Sabes por dónde Absolutamente Sí Los técnicos Somos como Otro sector Exacto La plebe La chusma Exacto Y de repente ahí Empezamos como a notar Como que ya no respetábamos más Que es una pena Trabajo ¿No? Entonces bueno Claro La gente no lo ve así La gente es como la novelería De hoy Pero si van las dos cosas de la mano Está bien Pero cuando ves a alguien Que igual te mira por encima del hombro Cuando has hecho el mismo trabajo Y luego por tener un premio De repente Te hablan así Sí Dices ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Que me he perdido Que me he perdido Claro Total Sí Como tú dices Es una pena Es una pena Pero Pero es así Sí Exacto ¿Y tú cómo los tratas en ese caso? Yo los trato siempre igual a todos Claro Les odias a todos por igual Como digo yo Exacto A hostia viva No, que va Que va A hostia viva Sí No, ya pienso Bueno, ya se darán cuenta Y si no Pues peor para ellos Oye Y una pregunta Seguro Seguro que según Ruth Es una pregunta de loser Completamente Seguro Si cogemos tu teléfono móvil Sí ¿Cuál es el número de teléfono Con el que más fliparíamos que tienes? ¿O no tienes ninguno Con el que fliparíamos? Toma ya Toma ya Tomate Toma ya El gozi El gozi El salseo Que le Que suave Yo creo Le gusta el salseo Lo dices en plan Si hay alguien famoso O algo así Will Smith O el rey O el rey Yo creo que no fliparéis con nadie No te llamo el rey No te llamo el rey Claro No, a mí también Pero vaya Sí, pero tú no mandas audios de 14 minutos No Ese es David David está grabando audio Y dices grabando audio Pues el móvil se ha colgado Porque este lleva 18 minutos grabando audio Y no Exacto Sí, yo ahí reconozco que me apoyo mucho en David Claro No me queda más remedio Pero Jack Black no te dio el número de teléfono Ni Clint Eastwood Ni nadie No No Fíjate tú No Ya está Yo me voy Ruth Ala, ya puedes Sí Adiós 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 Venga, hasta luego Carlos Hasta luego Es una pena porque Porque estoy segura de que hay mucha gente que escucha Y que dice Oh, qué pregunta más buena Pero bueno En este caso Pues no ha dado resultado Lo siento Siento si Estoy decepcionado Pero No, para nada Para nada Podrías haber dicho Que Que el número más eso que tenía Era el mío Por ejemplo Ya, claro Por raro El número de Iván El número de Javier Sí, sí Yo creo que no tengo el número de Monse Fíjate Es que ya te digo Es que aquí Ya, puede ser, eh Decía que dile a Monse David, dile a Monse Por eso flipamos tanto Cuando llega Iván Y dice Oye, que dice Monse que sí Y es como Lo primero Tú que me tienes el teléfono de Monse Vale, para empezar Hubo una mini intentona, eh Que cuando me lo preguntaste Que dije Bueno, normalmente lo hace David Pero venga Intentaste escurrir el punto, ¿no? Sí, sí, sí Intenté escurrir Pero bueno, Iván Me lo puse así tan Como que Hacía tanta ilusión Que pensé No puede ser No puede ser Que Absolutamente Absolutamente Oye, Monse Y luego Habéis estado Trabajando No solo grabando Sino también en preproducción En Canadá, ¿no? Con Con La Cumbre Escarlata Sí, ahí estuvimos con Nacho También Y Daniel Carrasco Xavi Que me gustó mucho esa peli A mí Ah, te gustó A mí no Sí Sí, sí, era muy guay Lo que pasa es que es una pena Te sorprendió Pero es una pena Porque Al principio de toda la película Guillermo dijo Quiero que los fantasmas sean muy físicos Y que estén allí Y la cosa de que fueran rojos Que realmente sea como muy raro Y que los veas ahí Y luego al final Es lo que le pasa Que Quiere meter tantas cosas Y como en ese momento También por dinero Se lo permitían ¿Qué es eso? Se pierde un poco Y al final empezó A poner cosas encima ¿Sabes? Cosas que flotan Transparencia No sé qué Y de repente la gente Decía Que era 3D Que los fantasmas eran 3D Hostia Y Guillermo estaba enfadado Claro Incluso le pidió a David Pon en tu Instagram Y no sé qué Y todas las redes sociales que tengas Que son físicos y tal Y David Vale, soy yo encantado Y pongo fotos y tal Pero claro No me extraña Claro Es que al final lo parecen Y es como el propio Guillermo Le daba rabia Pero es como Bueno, es que Al final como hay Como muchas cosas Y eran chulos Porque eran allí Pues eso Estaban físicos Eran rojos Que no es una cosa así Como muy Muy normal Muy normal Y tal Y la verdad es que Fue una experiencia Así como Muy guay Estar Porque estuvisteis un montón ¿No? Estuvimos en total Pues ocho meses Casi Eran como Casi seis de preproducción Sí, entre rodaje Y preproducción Ocho o nueve Creo, sí Yo recuerdo Monse Que me contaste Que os gustó especialmente Este tipo de proyecto Porque de alguna manera Fuisteis como equipo técnico ¿No? Sin tener que Que llevar a las espaldas El taller ¿No? Con lo que conlleva ¿No? Totalmente Sí, sí Mira, justo lo iba Lo iba a comentar Porque Claro Cuando tienes un taller ¿No? Te pasan el proyecto Lo valoras Haces el presupuesto Contratas A los técnicos Les pagas Claro Llevas como el peso De tu presupuesto encima ¿No? Ya ves Y de llegar o no Claro Aquí Lo que hicieron Era contratarnos Como técnicos Entonces Nos pagaban a nosotros Y pagaban A los técnicos Que traíamos Pero directamente Nosotros al final No sabíamos Lo que costaba Te podías hacer una idea Pero el Todo ¿No? De De los efectos Y luego Lo único que tuvimos que hacer Es un presupuesto De materiales ¿No? De más o menos Que íbamos a gastar Y tal Y pasar esto Pero por el resto Pues claro Es como más cómodo De hecho Nos planteamos De decir Igual deberíamos cambiar La manera Ya Y como pasarle A la productora De decir Mira necesito Tantos técnicos ¿No acuerdas tú El sueldo con ellos? Sí Y pagar a través de ellos Y ya está ¿No? Y como más Claro también Surgían dudas Como de ¿Qué pasa? Porque claro Ahí hay unos límites De repente Si necesitas Hacer horas extras Te las tienen que aprobar Igual no te dejan Y de repente Es como No llego Pero Claro Pero bueno Que fue muy buena Nosotros nos La verdad es que Trabajamos como más tranquilos Mucho más tranquilos Y Y había como Bastante tiempo La verdad es que Nos lo pasamos Súper guay Quizás sea de los proyectos Que más os ha molado O sea que Que os ha gustado más O con cuál te quedaría Pero así a nivel De disfrutarlo Sí Es decir Aquí la liamos O sea con esto Nos sacamos Bueno Mira nos lo pasamos Muy bien Aquí nos lo Claro Quedarme con uno Es difícil Claro Nos lo pasamos muy bien Con En mama En mama Lo disfrutamos mucho Porque fue la primera vez Que trabajamos con Javier Botet Era solo un personaje Y entonces Estábamos como Íbamos relajados Nos reíamos un montón Con Javier Con Andy Muchetti El director Y Bárbara Su hermana Y productora Nos llevamos muy bien Era ahí en Canadá Teníamos algunos días Libros O sea fue Chulísimo Muy guay Aquí también En Crimson Peak Nos lo pasamos muy bien Porque Que se hizo así como una familia ¿No? Xavi Carrasco Nacho Que además Nacho Justo acababa de tener El primer hijo Y se vino Naira A Canadá Cuando aún era bebé Madre mía Vaya aventura Y claro Y de repente Era como familia ¿No? Pues estamos ahí trabajando Luego quedábamos Que guay Eso fue muy chulo Muy chulo Y Pero no sé Hay otros Proyectos Lo imposible También fue muy guay En Tailandia Allí también aprendimos Un montón de improvisación Hicimos O sea Mira Así En plan Cosa rápida Que no requiere trabajo de equipo Pero que de repente Es como muy resultón En plan heridas Sí, sí Es de las que estoy así Como más Contenta Porque de repente Era improvisar Hice un corte de pie Ahí Super bestia Pero lo hice Mezclando prótesis ¿Sabes? La prótesis es esta del corte Recortando silicona Y de repente lo miro Y digo Ostras Si hubiera estado diseñado Modelado a posta Para esta prótesis No hubiera salido También ¿No? En la vida Y Y fue como De pasárselo bien ¿Sabes? En plan Venga Sangre No sé qué Y estuvo bien También Sí También por el entorno ¿No? Estuvimos un montón de tiempo Y tal Como cuatro meses Y Eso fue muy chulo También Madre mía ¿Qué le dirías a la gente Que está empezando? Eso Lo preguntamos a todo el mundo Muy importante Ajá ¿Qué le dirías a la gente Que está empezando? Tú piensas en el Javi de la patata ¿Vale? O sea ¿Qué le dices al Javi de la patata? O a la niña Que estaba en el En el monstruo allí La pobrecita mía De látex Haciendo lianas Hasta el mismo ¿Sabes? ¿Qué le dices? Yo lo que les diría Es Primero Si Es lo que quieren hacer Y es su sueño Y Y les encanta O sea Que 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 lo respiran Que quieren vivir de esto Que vayan a por todas Y que no se desanimen Si no pueden ir A una escuela A estudiar Si no pueden Que Que no se De alguna manera Cuadriculen en Tengo que Estudiar esto Hacer este curso Luego tal ¿No? Como Pasar por toda una serie de cosas Porque Por ejemplo David y yo Y yo creo que en general Todo el mundo Lo que se valora Es lo que hace la persona Y como decía antes Es como Si tú estás haciendo cosas en casa Da igual Que no sea una prótesis Que a veces la gente dice Es que claro Yo no tengo dinero Para comprarme estos materiales Y tal Y cual Y es como No hace falta Que te compres el material Más caro Es que me da igual Si tú coges plastelina Claro Que la puedes encontrar fácilmente Y me traes algo Una escultura En la que yo ¿No? Puedes ver Que ahí hay manos Pues como lo que pasó con Xavi ¿No? Que ves ahí Que la persona Aunque tenga que aprender Tiene manos Que tiene ideas ¿No? Valoramos mucho Pues eso La imaginación Y que de repente Digas ¿Cómo puedes solucionar eso? Pues si de repente Solucionas algo Con palillos De colo Sí, de helado Sí, sí Con lo que tengas en casa Eso Tiene más valor Que Que me enseñes Algo Que has hecho En una escuela Que te han dicho Cómo hacerlo Y tal Porque al final Este trabajo Requiere de un montón De inventiva ¿No? Es que nos encontramos Con problemas Cada día Que da igual Que sepas Que un molde Se hace así Que el material Tal Siempre Hay cosas nuevas ¿No? También ahora Es más fácil ¿No? Puedes Hay muchas cosas En internet Libros Sí Revistas Podcast Tienes como Mucha Podcast Tienes muchísima Información ¿No? De la que puedes Sacar información ¿No? Y Yo creo Que Que es un poco Como todo No solo en este trabajo Que si quieres hacer algo Vayas a por ello Y sin pensar Sin pensar Lo que te va A aportar Es decir Sin pensar Quiero hacer esto Para ganar mucho dinero O para que Me den este premio O no O lo que sea ¿No? Es hacerlo Porque te gusta Porque disfrutas Luego las cosas Vienen solas ¿No? Si lo haces bien Y eres muy técnico Pues vas a cobrar Y si te dan un premio Pues bienvenido sea Pero que sea Que lo hagas Pues eso Porque te gusta Y disfrutas Haciéndolo ¿No? Que es lo más Importante Y eso Ir a por todas No escuches A los que tengas Al lado Que te digan No Pero es que ¿Cómo vas a vivir De esto? O ¿Dónde vas a trabajar tú? Es que da igual ¿No te han pagado? Claro Imagínate Si David Cuando empezó La empresa No había Ni películas de efectos Prácticamente aquí No había industria Imagínate Dices ¿Cómo vas a poner algo? Que parece que te vas a estampar De buenas a primeras Pero yo creo que Totalmente No Ya buscas luego los caminos Si no es aquí Pues fuera O no sé Que todo es querer hacerlo Entonces pues eso Que nadie se desanime Pues si no puede Que no se ponga a metas súper bestias De Ay como no puedo hacer Un maquillaje protésico De silicona De no sé qué Pues ya no lo hago Pues no Pues te lo modelas Y si llegas hasta ahí Llegas hasta allí Si si haces un molde Pues de yeso Pues lo haces de yeso Da igual No es Mira A nosotros nos llegó Me acuerdo Que al final No trabajamos con él Ni nada Pero un chico Que nos enseñó Unas fotos Que había hecho Unas cabezas De papel maché De papel Sí Pero eran alucinantes Y dices Madre mía Si puede hacer esto Con papel maché Imaginaos que podrá hacer ¿No? Con buenos materiales Entonces pues Total Y eso sí Practicar Si se quiere hacer Hay que meterle Muchas horas De practicar mucho Porque hay gente Que tiene mucho talento Y le saldrá más rápido Aún así Tienes que practicar mucho Y otra gente Que le costará más Pero que con mucha práctica Puede llegar a lo mismo O mejor Entonces Por eso te tiene que gustar mucho Porque son muchas horas Absolutamente Muchas, muchas Muchas horas Exacto Tenemos por ahí preguntas ¿No? Y vamos ahí Bueno Lo primero Carlos Lo primero que tenemos Es un audio Que mandó el otro día Nacho ¿Un audio de Nacho? Ay, qué bueno Hola Amigos de Alchemist Soy Nacho Díaz Os quería mandar un saludo Y Deciros que Nada Enhorabuena por el programa Me los escucho todos Y estáis haciendo muy buen curro Es muy Muy entretenido Bueno Aprovechando que está Mi amiga Monse Quería Bueno Contaros Un par de De cosilla Yo a Monse La quiero mucho Como persona Y además Admiro un montón Porque aparte de ser la mitad De DDT Que bueno En fin Nos ha Inspirado a la gente De mi generación Para poder tirar adelante Con esto de los efectos De maquillaje en España Lo que han hecho Ha sido Increíble Aparte de eso Monse como técnico Es muy buena Es muy buena Escultora Y Es de los mejores Escultores Escultoras Que hay en España He estado pensando En cosas Que podía contaros Sobre Monse Y tengo varios recuerdos Muy guays Con ella De las aventuras Que hemos vivido juntos Uno es Cuando yo le hice Un maquillaje A Monse Para el IMAX De Londres La feria de Londres De maquillaje Hicimos una Hice una demostración Y usé a Monse De modelo Una cosa Que proyecto Que tenía Desde hace años Y siempre pensé En ella Para Como modelo Y entonces Le hice un maquillaje Como de Enanete Rollo Dentro de laberinto Y Y bueno El maquillaje Pues gustó Nos lo pasamos muy bien Lo apliqué Con Con otra gran amiga Que es Sunita Y nos lo pasamos muy bien Y luego Fuimos a comer Ya tarde Al Pizza Express Que la gente Que ha ido A la convención De maquillaje De Londres Lo conoce bien El que está Enfrente del pub Donde nos tomamos Las cervezas Fuimos al Pizza Express Entonces vimos Un grupo de señoras Que fliparon Porque vieron Pensaban que era Un actor Que trabajaba En Harry Potter O sea Ella pensaba Que el enanete Este que habíamos creado Era un Un actor Que trabajaba En Harry Potter Entonces Monse se fue al baño Yo le quité el maquillaje En el baño Entonces entró El enano Y salió Monse De ahí Entonces la gente De la mesa flipaba No sabía Que estaba pasando Y nos estuvieron preguntando A ver que nos echamos Unas risas Y otra cosa Que quería contar O que me gustaría Que Monse Contase Es lo que Tenemos Lo que recordamos Nosotros Como uno De los días Más flipantes De nuestras vidas Que fue En Nueva Zelanda Nosotros coincidimos En 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 Rodaje En Nueva Zelanda Rodaje El Hobbit Que además Fue una sorpresa Porque yo Yo fui unos días antes Y luego vinieron ellos Y la verdad es que fue una sorpresa Y lo pasamos súper bien juntos Entonces hicimos una pandillita Con Sunita Mi amiga Sunita Y Walter Otro amigo Walter Casoto Y Y bueno Organizamos una excursión Que más bien la organizó Monse Y bueno Si tiene tiempo Y os apetece Que lo cuente Porque fue Una Una súper aventura Y lo recordamos Como un día Alucinante Y Y eso es todo Pues nada Os mando un saludo a todos Un besazo a Monse Y Y nos vemos pronto Qué fino Qué fino es el señor Díaz No ha dicho ni media Si te tuviera aquí delante Ahora mismo Te daba un abrazo Que te dejabas en respiración Qué guapo Oye Yo también te quiero un montón Te quiero mucho Mucho Si estás escuchando Que te quiero mucho Se hace de querer el joyo Se hace de querer Hombre Nacho es Un Súper El Hobbit Se nos había Se me había olvidado De la lista de Peliculotes Que de ellas Se me han olvidado Maldito IMDB No Pero ahí tampoco Como no lo consideramos Un proyecto No es proyecto nuestro Que vas de refuerzo De maquillaje Pues eso tampoco Pero es verdad Cuando me habéis preguntado De 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 los proyectos Así Donde mejor Me lo había pasado Este se me ha pasado Por la cabeza También Lo que pasa Que como no era proyecto nuestro Pues no lo he dicho Pero sé al día Que se refiere Nacho Y la verdad es que Sí Fue Increíble Para todos O sea Fue Uno de los fines De semana Más chulos De toda mi vida Y la cosa es que Sí Sí Muy chulo La cosa es que Teníamos un fin de semana Y queríamos hacer algo Y queríamos ir Pues a ver cosas Hacer turismo Hacer algo Y estuvimos ahí Pensando como una excursión Si no recuerdo Si la pensamos entre todos Sí que es verdad Que organicé yo Una de las partes Pero bueno Es igual La cuestión es que Queríamos ir a nadar Con delfines Ajá Que puedes ir Ahí salvajes O sea Te vas en medio del mar Y donde los marineros Saben que hay delfines Tú te tiras Pero ¿Qué es eso? Que son salvajes Y entonces Teníamos que ir A la isla sur Y podías ir en ferry O podías ir Volando La cosa es que A mí me gusta mucho volar Me encantan los aviones Me gustan muchísimo Muchísimo Pero sobre todo Me gustan los hidroaviones Y de repente Yo pensé ¿Y si se puede ir A la isla sur En hidroavión? Empecé a buscar Y había una compañía Que ibas con el hidroavión Y claro Nacho Creo que no No le hace mucha gracia volar Y le dije Oye Vamos a la isla sur En hidroavión Y Nacho No, no, no sé No lo veo claro Me da miedo Y tal Pero al final fue como Al final fue ¿Sabes? O sea Yo creo que así Con un poco de miedo Pero accedió Y fue Lo cual Le agradezco un montón Y Y fue alucinante Porque claro Es que fue Alucinante Desde el principio O sea Íbamos ahí Los Cinco Éramos cinco ¿No? Sí Pues eso Fuimos Nos dijeron En el hidroavión Tenéis que ir A la bahía De no sé dónde Fuimos ahí Con un taxi Eran las ocho De la mañana No había nadie No había nadie Y había pues eso Como una bahía Con un Como un puentecito De estos Que entran ¿No? Y nosotros ¿Dónde está el hidroavión? Y tal Y me llama el piloto Porque era un hidroavión De estos chiquiticos Me llama Y dice Estoy viniendo por el norte No sé qué Y nosotros Todos así mirando Y aparece ahí en plan Película Y todos Estábamos como niños O sea Yo lo recuerdo Como que todo se va Que se va a matar Caballero Suelta el móvil Como niños ¿No? Como Madre mía Está por ahí Todos saltando Aplaudiendo Luego claro Dentro Del hidroavión Lo ocupábamos Solo nosotros O sea David iba adelante Con el piloto Luego está Walter Nacho Sunita Y yo Y claro Fue increíble Porque veías Pues Las islas Porque vuelan alto Pero Medianamente alto Y tú ves Todo ¿No? Y claro Luego aterrizamos allí Que fue una excursión Porque aterrizamos Tuvimos que alquilar Un coche Ir Como dos horas Hasta el sitio Donde estaban El De esto De los delfines Luego Pues eso Cogimos el El barco ¿No? Que era un barco Pequeño Pero con más gente Que eso también Fue muy divertido Porque pasó de ser Lo de Me voy a bañar Con delfines Súper idílico Al mareo Más O sea Todo el mundo Del barco Todos Vomitando Desmayando O sea Por el suelo Un crucero De inglese No eso Había gente Que ya Con el mareo Ni se tiró En el agua Ya del mareo Vaya tira Nosotros nos tiramos En el agua Y fue una experiencia Bueno A mí es que Me encantan Los animales Me gustan mucho Y Daba mucho miedo Porque estabas Ese día No hacía ni sol Estabas en alta mar Que cuando mirabas Con las gafas Para abajo Se veía Negro Aquella profundidad Y claro Por ahí hay tiburones Y claro Cuando pensabas En eso Dices Madre mía ¿Qué hago yo aquí? Pero claro De repente Aparecían los delfines No se dejaban tocar Pero te pasaban Súper cerca O sea Una experiencia De estar aquí Mística Súper guay Y claro Estamos todos por ahí Y luego subimos Al barco Y claro El único Que nos se mareó Excepto los Sin contar Los marineros Fue David El único Los demás O sea Nacho Como si estuviera O sea Mareado Como borracho Nacho es de Madrid Ese no ha visto agua En su vida No, no Pero yo es que Estaba mirando Un punto fijo En el mar Para no vomitar Ahí como O sea El panorama En el barco Sunita También vomitando Ahí todo Pásame el cazo Bueno, bueno O sea Horrible Eso fue horrible Y fue de lo idílico Al panorama Pero fue muy guay Luego nos quedamos A dormir Hicimos noche También ahí En el pueblo Ese Y tal Que también Además Me acuerdo Que hubo como Una alarma Una alarma Hacía mucho viento Y como tormenta Y de repente Suena una alarma En plan Que dijimos Esto es un tsunami O qué Entonces fue Todo como Como Un fin de semana Como de Mucha aventura Y salimos Tan alucinados De lo de los delfines Que fue la cena Y todo el rato Estar hablando De esto Bueno Bueno Fue Como que se crearon Ahí lazos Súper bonitos Sí Y fue chulísimo Sí que fue una experiencia O sea Nacho tiene razón De lo más guay Que hemos vivido Qué bueno Es lo que tienen muchas veces Estas cosas Cuando te toca Que es lo bonito Dentro de Pues eso Las inconveniencias Los nervios O lo tal Que te tocan O lo incómodo Que puede ser Irte a rodar A otra ciudad O a otro país Sí Que te da oportunidad De ver cosas Que no verías De otra manera Pues sí Exactamente Oye Solo Que muchas gracias Nacho Por el Por el audio Te agradezco mucho Ya le hemos pagado Nosotros Monse Gracias Por hacerme sentir bien Carlos Tenemos alguna Preguntita más Para Monse Que nos han mandado Los oyentes Disparo Hola Hola amigos De Alchemist Podcast Soy Ángel De Jorge Lo primero De todo Agradeceros El pedazo De programa Que tenéis Que a los que nos gusta El cine Y como se hace el cine Pues nos fascina Con todas estas cosas Que nos contáis De las tripas Del cine Y todas estas cositas Que hacéis Vosotros los alquimistas Y nada Agradeceros Que traigáis A gente De la talla De Montserribé Y bueno Pues quiero aprovechar Esta oportunidad Que nos dais Para preguntarle Que bueno Ella que tiene Una carrera Tan experimentada Y que ha ganado Un Oscar Incluso Pues cuando trabaja Con gente Del calibre Y de la cabeza De talla De Guillermo del Toro Pues Me gustaría saber Hasta qué punto Ella en su trabajo Tiene libertad Pues para aportar Su propia Su propia visión De De Bueno Pues de las cosas Que salen en el guion En el guion técnico O como sea Porque por ejemplo Guillermo del Toro Sabemos que Tiene un estilo Muy peculiar Que prácticamente Tiene creado Un estilo propio Esta película Es muy Guillermo del Toreable Entonces pues Hasta qué punto Con directores como él Pues puede ella aportar O ha aportado Cosas de su propia cosecha O no O a lo mejor Con directores Como Guillermo Pues no Está más ceñida A lo que pide El director Y nada Pues Supongo que lo hablarías En el programa Pero también Me gustaría saber Si Si ella Pues sigue continuando Trabajando Que creo que sí Porque he visto Que tiene todavía Películas en el 2020 Y no sé Si tiene Ocasión de volver A trabajar Con O está trabajando Si se puede decir Con las Próximas películas De De nuestro querido mexicano Bueno Nada Muchísimas gracias Enhorabuena Y un placer Poder haceros esta pregunta Gracias Ángel Si, si Ya no trabaja Su trabajo es Darnos colleja A nosotros Todos los días Bueno Contestando esta pregunta Pues si Sigo trabajando Si Trabaja Trabaja Damos fe Sí Y Respecto a lo que Dice De cuánto Podemos aportar ¿No? Sí que es verdad Que depende mucho Del Del director ¿No? Hay directores Que Igual te dan más libertad Porque Ellos no Tienen la imaginación O la capacidad ¿No? De imaginarse las cosas Como las quieren Y tal En el caso De Guillermo del Toro Que tiene mucha imaginación Y Y Él mismo Pues se Envedió diseñar las cosas Se hace sus dibujitos Ahí sí que te da unas pautas Bastante claras Lo que pasa Aún así Aunque te dé unas pautas claras Es un diseño Que está en proceso Entonces Siempre Aportas ¿No? Porque él te dice unas Ideas y pautas Lo que pasa Que mientras lo estás desarrollando A ti se te ocurren otras Que las metes en el diseño Entonces a él Si le gusta Pues Lo compra ¿No? Y dice Vale pues esto está muy guay Además añádele esto Le añades lo otro Luego Con eso que tienes Le haces otra vuelta Y a lo mejor Le vuelves a aportar Algo tuyo Es decir Que en general Sí que aportamos Y hay mucho de eso Lo que pasa Que las discusiones Artísticas Con Guillermo Sí que son Como más al detalle Porque él ya tiene Muy claro Muchas cosas ¿No? Entonces directamente Te puede decir Mira Quiero que Pues eso Esto no Quítale los ojos ¿No? Luego Nuestra intervención Es donde se los ponemos Cómo puede funcionar Hacer el diseño De cómo sería la cabeza Sin los ojos Y ahí sí que estás diseñando Los ojos Y ahí los ojos La cabeza Y cómo será el bicho ¿No? Pero Pero te ha dado Una pauta muy clara ¿No? Y eso Guillermo Sí que lo tiene Que te da pautas Pero sí Sí que tienes Cierta Cierta libertad Para Y es más Te exprime mucho Con lo cual Tienes que aportar mucho Porque no es que te diga Que leo esto así Así Y le das ese diseño Y así se queda ¿No? Es algo que Va progresando Durante todo El El proceso Y es más Una cosa es el diseño Y luego cuando estás En la escultura ¿No? Cuando pasas del 2D A la escultura Ahí también pones De tu parte Y ahí también Le estás dando Otro cambio ¿No? Porque Ves cosas Que en 2D No las veías Y que las tienes Pues como que Que rehacer Y Y sí Sí La verdad es que Con Guillermo Es de las cosas Que nos sentimos Que artísticamente Podemos aportar Aportar más Oye Pongo Pongo una Preguntilla más Ah vale Bueno Ha dicho lo de si teníamos Algo de alguna Película con Guillermo De momento no Bueno Hemos colaborado En la última Pero es una cosita Chiquitica Ajá Como ha pasado El tiempo Es que es así Madre mía Ahora acabo de mirar Aquí el de esto Y digo Ostras Es que nosotros Somos así Es la vez Que más tiempo Hemos estado Es la vez Que más tiempo Hemos estado Con alguien Sí Es lo que te digo Guay Venga Mete Carlos Hola Monsa Soy Alba Perdón Estoy como muy emocionada Por esto Bueno Mi pregunta sería Que si tú realmente Sabías desde un principio Que te querías Dedicar al mundo del cine Al mundo del maquillaje De los efectos especiales Las protes Etcétera O fue algo que Surgió así como De la nada Que se te dio la oportunidad Y dijiste Esto es lo mío Nada Muchísimas gracias Y sigue creando Todo lo que creas Que es brutal Muchas gracias Que mona Alba es genial Contratada Pues No Es algo A ver Yo no sabía Que quería Dedicarme A los efectos especiales Sabía que quería Dedicarme A hacer criaturas Y el único trabajo Que encontré Que se podía hacer Eso Pues eran los efectos especiales De maquillaje Hay gente Que se dedica a esto Porque quiere trabajar En el cine Y le gusta Todo lo del maquillaje Y tal Y no era Tanto mi Pues eso No tengo La cosa Esta cinéfila De muchos otros técnicos Que es como Va todo en el pack Y sí que hay una cosa Que he dicho al principio Que me Que es eso Que me llevó a hacer esto El hecho de que De hacer Pues todas las criaturas Que me imaginaba Y que fueran reales Pero por ejemplo Hay otra cosa Que me marcó mucho Y eso sí Entra dentro más Del maquillaje protésico De cosas realistas Que es Amadeus Cuando vi el envejecimiento O sea Era pequeña Y mis padres Me llevaron al cine Y vi Amadeus Flipé con el maquillaje Porque yo no entendía Que eso era un maquillaje Y todo el rato Tenías preguntar A mis padres ¿Cómo es posible Que el señor este Se haya envejecido Durante el tiempo Que dura la película? La película Y me lo explicaban Esto es maquillaje Y tal Y yo No, pero no entiendo Porque es Y claro Y eso se me marcó mucho Entonces Cuando vi que Haciendo efectos especiales También había Todas estas cosas De maquillaje Sí Eso también me gustó mucho Y sí que me acuerdo Que en la escuela Que en mi escuela Hacíamos teatro Y tal En algún momento Hacíamos cosas De maquillar En plan Pues eso Con maquillaje graso Y tal Y recuerdo Que me gustaba Me gustaba mucho Pero no había pensado Tanto en hacer Como cosas De maquillaje Sino en todo esto Y luego ya Conociendo todo Pues también me fascinó Claro Para hacer criaturas También está Cuando es una persona Debajo Como lo que hizo Nacho Que me transformó En el En el goblin En el gnomo ese Extraño En el goblin Pues eso Claro Es un maquillaje Y entonces flipé Porque es La herramienta Pues para poder Hacer todo esto Y luego la parte Realista Que es eso Es flipante Poder envejecer A alguien Con prótesis Y eso me marcó Mucho O sea que sí Me flipa Como Amadeus Nos marcó A muchos Es que el otro día Haciendo una de estas salas Que hago en Clubhouse Hablando de cine En general También hubo una persona Que dijo lo mismo O sea que Amadeus La había marcado Y es que a mí también La vi con mis padres También Y no sé No sé qué tuvo esa peli Que nos dejó a todos Flashados Nos marcó Sí es fuerte La verdad es que Sí La verdad es que Es muy bestia Así que sí Supongo que más o menos Había Bueno también Pasé por otras cosas De De Como me gustan tanto Los animales Que soy veterinario Tocar la batería Cosas de estas Lo normal Lo normal Lo normal Luego ya Sí En cuanto descubrí Que había esto Pues sí Más o menos Fue a por esto Todo esto es precioso Hasta que te dan La hora de citación Por la mañana ¿Sabes? Que dices tú Me cago en mi vida Total Dame la oposición ¿Dónde se hacen las oposiciones? Por favor Mi meta ahora O nuestra meta ahora Es intentar trabajar De esto Y no morir en el intento ¿Sabes? Tener más tiempo Esa sería mi meta Porque cuando llegas Al punto este De trabajar tanto Que dices Ya no sé si me gusta Este trabajo La como mucha pena Claro Porque es como algo que Totalmente Si perdes la perspectiva Así que Esa es la meta Ahora Que ya Nos hacemos mayores Sí, sí Es una meta preciosa Ojalá la consigáis Sí, no Me flipa Me flipa Como conclusión De toda esta charla Ya te digo Sí, sí, sí Muy bien Redondito Redondito Monse ¿Quieres Recordarle a los oyentes O decirles a los oyentes Dónde pueden encontrar Material De DDT Dónde pueden seguir En redes O página web O canal de YouTube O lo que sea Mira Para esto Y no solo yo En general Mundo DDT Es un desastre No tenemos web No tenemos web Para que veas Entonces es difícil Hay un canal De YouTube Que lo hizo David Que ahí hay como Hay No sé Son cinco vídeos O así Y ahí hay información Parece que está el email Y alguna información Soy muy desastre Luego lo busco Y os lo paso Vale Genial Ya se lo decimos Lo ponemos en redes Nosotros Compartimos en redes Exacto Sí, a través de ahí Sí que pueden ver Pues eso Ahí hay vídeos Colgados Que son muy chulos Además Ahora porque Volvemos a no tener tiempo Y a ver si podemos Hacer alguno más Pero ahí sí Ahí hay Hay información Perfecto Pues muchísimas gracias Monse Por habernos acompañado Yo personalmente He disfrutado mucho Tenía muchas expectativas Con esta charla Y se han cumplido Con creces Vamos Qué bien Me quedo Me quedo con la frase Los Oscars Es como ir a una boda En la que no conoces a nadie Me alegro mucho Que os lo hayáis pasado bien Yo también me lo he pasado bien Y me alegro que me hayáis llamado Y que hayas dicho que sí Guay Al final Fenomenal Qué bien Nos alegramos la vida Yo quería darte las gracias Igual que todo el equipo Especialísimamente Porque Familia Aquí estamos Que sí Que aparte de no darse a los medios No suele No suele Pues eso Contar sus cosas Profesionales No las comparte demasiado Es un lujazo Es un honorazo Tenerla aquí Escucharla Nos podíamos quedar aquí Toda la noche Rajando Y además Está aquí con nosotros Además de tener Todo el curro del mundo Que tienen Que sé que están Hasta los ojos De trabajo Está aquí Y Echando su domingo Libre que tiene Con la pierna rota Apoyada Y tal Así que familia Pero que Sí que además Perdón Con esto de la pierna rota Cuando me lo hice Antes de que me lo vendaran Yo al médico Espera Espera Que hago fotos De referencia Con todo el tobillo Ahí hinchado Jajaja 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 El médico Y se da Más foto Caballero Podría usted Terminar de Claro Podría usted terminar De partir Para ver la fractura abierta ¿Sabes? Porque me hace falta No, no, no Que dolía mucho Dolía mucho De formación profesional Hasta el final Sí, sí Aquí la enfermedad Pues el caso es ese Que espero Que los oyentes Valoren Este Caramelito O sea Este lujo Que tenemos En este programa Tanto como Como los que estamos aquí Muchísimas gracias Monse Muchísimas gracias A vosotros Y nada Que os Ahora que estoy viviendo En mis carnes El programa Que os felicito Que es muy guay Muchas gracias Y espero que hagáis Muchos más Muchas gracias Por invitarme El próximo día Nos tomamos unas pintas Cuando hagamos El monstruo 2 Eso A ver si nos vemos En directo Y no por pantalla Que es un rollo Yo creo que sí La próxima va a ser en directo Y con unas De hitos cruzao De hitos cruzao Exacto Exacto Venga Toquemos madera Toquemos madera Recordamos a la audiencia Que podéis seguirnos En Instagram Facebook o Twitter Como Alchemist Podcast Y escucharnos en iVoox Apple Podcast Spotify O en YouTube Como Alchemist Suscribieros Porque además de hacernos Mucha ilusión Nos posiciona en redes Y nos da visibilidad También estamos deseando Hacer un programa en directo Con público Cuando la pandemia termine Y seguir creciendo En nuestro afán Por dar visibilidad A los oficios Escondidos del cine Y para eso Necesitamos un pequeño Empujón económico Por eso Nos puedes apoyar Haciéndote fan en iVoox Desde 1,49 euros Al mes Que no es nada Vas a nuestro perfil en iVoox Y pinchas en apoyar Eliges tu aportación Y podrás disfrutar En exclusiva De los episodios Que vayan saliendo Que durante la primera semana Serán visibles Solo para fans Así Nos ayudas muchísimo A seguir adelante Y a garantizar La continuidad De este proyecto Muchísimas gracias A los que ya Os habéis hecho fans Recuerda que si quieres Comprar algo en Feroca Solo tienes que poner Alchemist En el check out Y recibirás Un 10% De descuento En todo lo que compres ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo iba a decir Hacerse fan Porque si no Os echo a Iván Es que es como echar a los leones Y os echo una bronca Que ni los curas del colegio Buenos días Buenas tardes O buenas noches Adiós Hasta luego Hasta luego Alchemist Es un podcast De divulgación De los oficios Escondidos del cine Si te gusta Danos un like Y comparte